Moderadores, gracias. Pues, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este cuarto día de actividades del Congreso Estudiantil de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Damos la bienvenida a nuestra primer ponente del día, que es Wendy Sánchez Gómez. Gracias, Wendy. Gracias a todos de mi tesis doctoral, titulado Estructura Poblacional de Smoos Rotundus y su relación con los ataques hacia el ganado bovino en un paisaje ganadero de Isamal, Yucatán, México. Gracias. 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 En cuanto al sexo de los vampiros capturados, observamos que los machos predominaron sobre las hembras y bueno, que en general las capturas pues disminuyeron en enero. En cuanto a la condición reproductiva de las hembras, observamos que únicamente se capturaron son hembras gestantes en enero y enero y lactantes únicamente en enero. La mayoría de nuestras hembras capturadas se encontraban inactivas sexualmente. Para el caso de la condición reproductiva de los machos, el 80% presentó testículos descrotados, es decir, se encontraban activos sexualmente. En cuanto al número de ovinos mordidos en los ranchos, encontramos que en general el mayor número se encontró en enero, 75 individuos mordidos. Esto a diferencia de los vampiros capturados, que la mayoría se obtuvo en septiembre. Sin embargo, aquí las verduras al parecer, pues, el número de ovinos mordidos fue menor en septiembre. Ahora, en cuanto a las mordeduras, el número de mordeduras se obtuvo un total de 349, obteniendo la mayoría de estas en enero con 159 y la menor en septiembre, lo cual coincide obviamente con el número de ovinos mordidos. Y bueno, aquí les muestro un video o un fragmento de un video de la conducta de alimentación del vampiro observada en campo. Cabe mencionar que en más de cuatro ocasiones nosotros observamos justamente este comportamiento, ¿no? Y bueno, pese a que todavía no podemos hacer conclusiones o una discusión con el poco trabajo que llevamos, lo poquito que hemos observado es que el número de vampiros juveniles es mayor durante la temporada de lluvia, lo que esperábamos, ¿no? Justamente. Sin embargo, el número de bovinos mordidos y mordeduras es menor en temporada de lluvia. Es lo contrario a lo que se plantea en nuestra hipótesis, ¿no? Ahora, los efectos de la pandemia. Como efectos negativos, puedo mencionar la cancelación de los muestreos. Para lo que va del año, se pretendía que se realizaran cuatro muestreos. Es decir, ya se perdieron cuatro muestreos. También, pues no ha sido posible acceder a las instalaciones de la universidad. Y bueno, también puedo mencionar las dificultades para el manejo del estrés al estar, pues, en confinamiento en casa, ¿no? ¿Y cuáles son los retos a los que posiblemente nos tendríamos que enfrentar? Bueno, el primero pienso yo que sería el volver a conseguir los permisos para continuar trabajando en los ranchos. De por sí, los ganaderos tienen como una mala percepción de los murciélagos, justamente, ¿no? Por la problemática del ataque hacia su ganado. Entonces, ahora con esto de, pues, la falsa información, ¿no? Que circuló al principio con esto de la pandemia de que a causa de los murciélagos nosotros, pues, llegó a nosotros el coronavirus, pues, a lo mejor se nos complicó un poquito más, ¿no? Entonces, tendríamos a lo mejor que trabajar en ello. Y bueno, también posiblemente nos enfrentemos a realizar muestreos con menos personal. Nosotros trabajamos con aproximadamente 20, 22 personas en campo para muestrear todos los sitios al mismo tiempo. Entonces, es probable que con esto de la sana distancia, etcétera, pues, se nos pueda dificultar un poco realizar el trabajo con menos gente, ¿no? Y bueno, también este otro reto sería, pues, la titulación o mi titulación en tiempo y forma, pues, debido a que ya se perdieron cierto número de muestreos. Por lo tanto, a lo mejor tengo un posible retraso, ¿no? Aspectos positivos de la pandemia. Bueno, podría mencionar que ahora tenemos mayor disponibilidad de tiempo para plantearnos problemas de estudio, a lo mejor para mejorar los que ya se tienen planteados, ¿no? Y bueno, también otro punto positivo sería que a causa de la contingencia, pues, ahora podemos acceder o estar presentes, ¿no? En congresos nacionales, internacionales, como este. En lo personal sería a lo mejor un poco difícil, ¿no? Si hubiera sido, pues, en otro país, en otro estado, etcétera. Y bueno, en lo personal, a mí la mayor enseñanza o aprendizaje que me deja toda esta situación de la pandemia, ¿no? Es justamente de que, pues, tenemos que respetar la vida silvestre, valorarla, respetarla, hacer un manejo adecuado, debido a que justamente por un, por la falta de respeto hacia esta, ¿no? Pues, nos encontramos en la actual situación en la que estamos por el virus de SARS-CoV-2. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Wendy, por tu participación. Jamel, ¿tenemos preguntas? Por lo pronto, no. A ver, y hay bastante tiempo. Sí. Sí. A ver, anímense. Pero bueno, mientras se animan, sí, yo ya tengo una pregunta. Este... A ver, por aquí la voy a... Bueno. ¿Qué estrategias tendrías tú o qué estás pensando ya, Wendy, para abordar precisamente esa mala percepción o equivocada percepción de las personas ante las poblaciones de murciélagos? Sé que no estás trabajando con todos, ¿no, verdad? Pero cuando hablamos de murciélagos, este... Ahí no hay diferencias, ¿sí? Al menos en las comunidades. No sé si me puedas comentar algo sobre esto, en lo que los demás se animan a preguntarte. Sí, claro. Ya teníamos previsto, ¿no?, realizar al final de toda esta parte ecológica, también una parte epidemiológica del trabajo. Pero al final queríamos abordar o realizar algún plan de educación ambiental. Porque, como comentaba en otra charla, ahí los ganaderos, ya con la percepción que tienen, ellos también toman medidas. Ellos a veces, o sea, cuando su problemática, o bueno, para ellos es una gran pérdida, un bovino, dos, tres, ellos no acuden con las instituciones que deberían de realizar correctamente este control. Y muchos de ellos ya cuentan con sus redes, con su equipo, y ellos van y se avientan a hacer el control, ¿no? Y ellos, pues obviamente no están capacitados como para diferenciar una especie hematófaga de una no hematófaga. Entonces, el plan es, pues, dar charlas, ¿no?, llevarlos a ellos para que también nos acompañen a que puedan conocer cuáles son las especies que no son hematófagas, explicarles un poco más acerca de lo que son los servicios ecosistémicos que pueden brindarnos los diferentes gremios alimenticios de murciélagos. Entonces, también se pretende trabajar en escuelas, con niños, porque es importante, ¿no?, que desde pequeños vayan teniendo, o vayan creciendo con una buena percepción de los murciélagos y todo lo que ellos pueden aportarnos, ¿no? Sí. ¿Preguntas, Jamel, ahí o no? Bueno, mira, estoy revisando por acá el Facebook, y bueno, están mandando saludos, saludos desde Sinaloa, este, a los ponentes, no, bueno, a la ponente, este, pero no, hasta ahorita no hay ninguna otra pregunta, no sé, los que están por aquí en la sala. Sí, hay una en la sala. ¿Tengan alguna pregunta? A ver. Dice, ¿cómo rescatamos a las especies hematófagas? Bueno, realmente, este, vamos a sugerirlo así, ¿no?, de que un vampiro o un murciélago vampiro, pues, al causar un problema, ¿no?, al humano, pues, generalmente, este, pues, no, 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 no es que se busque conservarlos, ¿no? Tengo entendido que sus poblaciones no se encuentran en riesgo, a excepción de las otras especies hematófagas que se alimentan de sangre de aves, sus poblaciones son menos abundantes que el vampiro. Yo no pienso que no tengan como que una función en el ecosistema, ¿no?, porque toda especie debe tener una función en el ecosistema, pero al ser, pues, una especie que genera un problema, ¿no?, al humano, pues, siempre se ha como que buscado controlarlo. Ahora, creo que nuestra meta debería de ser que ese control sea eficiente, ¿no?, porque también tengo entendido que incluso personas que saben distinguir, ¿no?, entre murciélago vampiro, murciélago que no es hematófago, cuando se realiza el control hay ciertas como que estrategias, ¿no?, de, por ejemplo, emplear o untar la pomada vampiricida, que es la tóxica con la que se controla la población, a cierto número de hembras sobre cierto número de machos. Entonces, este, lo que habría que hacer es, a lo mejor, controlar efectivamente, ¿no?, las poblaciones, pero, ¿cómo conservarlas? O sea, realmente no, las, como les comentaba, las que se alimentan de sangre de aves, pues, ahí sí considero, ¿no?, que podríamos, pues, trabajar algo, hacer algo más, pero con desmodos, poblaciones realmente son abundantes. En toda Latinoamérica son bastante abundantes. O sea, yo creo que, de hecho, por más que se realice el control, siguen siendo abundantes. También se ha sugerido que posiblemente ese control indiscriminado de vampiros justamente hace que después de un tiempo la población vuelve a incrementar debido a que al hacer esa exterminación quedan mucho más recursos disponibles para los vampiros. Entonces, digamos que los nuevos vampiros que llegan, pues, tienen más oportunidades, ¿no?, y se incrementan las poblaciones. Bien, por aquí hay un comentario. Felicidades, Wendy. Muy buen trabajo el que estás realizando. Algo que podría funcionar es difundir la información que has encontrado con los análisis a través de infografías amenas dirigidas a un público en general, haciendo énfasis en los aspectos positivos de los vampiros, así como incluir sugerencias de manejo, estrategias para mitigar los efectos negativos. Este comentario es de Fabiola Corona. Gracias, Fabiola. Sí, claro. Sí, también quería, bueno, se me pasó a comentar, bueno, aprovechando que tenemos un minuto todavía, que un aspecto positivo del vampiro es que justamente hace poco tiempo se encontró que en su saliva ellos presentan una enzima anticoagulante. Y tengo entendido que actualmente lo están empleando o se pretende emplear para tratamientos de tumores cerebrales. Entonces, el vampiro, pues, no de todo es, es malo, ¿no?, por así decirlo. Bien, serían los comentarios hasta ahorita, Gladys. Adelante. Gracias. Bueno, pues, con este último comentario cerramos la charla de Wendy. Le damos las gracias y felicidades por tan excelente trabajo, Wendy. Gracias. Y, pues, esperamos unos minutitos más para dar la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Más bien unos segundos, no minutos. Listo. Voy a empezar a compartir la presentación. Por favor. Pues, damos la bienvenida a nuestra siguiente ponente. Ella es Miltres Fabiola Corona Figueroa, quien nos va a presentar el trabajo titulado ¿Qué nos cuenta la nutria neotropical? Trabajando entre cuatro paredes para entender a la especie en la península de Yucatán, México. Pues, bienvenida Fabiola. Y ya sabes, 15 minutos para presentación y cinco de preguntas. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, mi nombre es Miltres Fabiola Corona Figueroa. Soy de Guatemala. Actualmente estoy en mi primer año de doctorado en Ecosur, haciendo el doctorado de Ecología y Desarrollo Sustentable. Y, bueno, esta es una parte preliminar de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy en una fase inicial. Es una revisión de literatura. Y, bueno, mis directores son el doctor Rogelio Sedeño y la doctora Natalia Castellblanco. Entonces, empezamos para ponerlos en contexto. Bueno, la nutria neotropical o Lontraenogicaudis es un mamífero carnívoro de la familia Mustelide que se alimenta de diversas especies, ¿verdad? Entre la dieta, pues, se destacan los peces, los crustáceos, los anfibios, los reptiles y otras especies. Y por eso es que se considera en algunos países como una especie indicadora de la calidad de los ecosistemas fluviales, ya que juega el rol de predador, ¿verdad? En estos ecosistemas. Bueno, es una especie con amplia distribución. Se distribuye desde el Golfo de México, noroeste de México, Centroamérica, hasta el norte de Argentina, Uruguay y Paraguay. Y, bueno, las poblaciones de la nutria, pues, se enfrenta a situación de declive, ¿verdad? Debido a factores antropogénicos principalmente. Entre esos está, pues, la degradación del hábitat, el cambio de uso de suelo. También ha habido problemas de cacería por su piel, incluso cacería para venderla como mascota. Y también, pues, debido a la sobrepesca, bueno, de recursos pesqueros en general, la sobreexplotación, ¿verdad? Ha sido como competencia con pescadores sobre este recurso. Por tanto, esta especie actualmente se encuentra catalogada como una especie casi amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y también se encuentra en el apéndice 1 del CITES. Por ejemplo, está la norma oficial mexicana número 59, ¿verdad? Que la cataloga como una especie amenazada. No sé si me siguen escuchando. Sí, perfecto. Sí, ok, listo. Bueno, también en Belize está dentro del Acta de Protección de Vida Silvestre y en Guatemala por la lista de especies amenazadas. Incluso en 2016 se hizo una revisión por parte de la Asociación Guatemalteca Mastozoologas, el CONAP y WSS sobre esta lista de especies amenazadas, pues, en función de la mastofauna. Y, pues, sí, luego de una mesa de diálogos, de discusiones, pues, se concluyó que sí, que es necesario que la especie se mantenga, pues, en la lista de especies amenazadas de Guatemala con la categoría 2, ¿verdad? Que, pues, agrupa a todas las especies en grave peligro de extinción. En cuanto a la información que existe de esta especie en la región, pues, la que existe, ella se encuentra desactualizada. También hay vacíos de información y, bueno, la información que existe también es probablemente de observaciones esporádicas, ¿verdad?, oportunistas o anecdóticas. Por lo tanto, todavía, pues, toca hacer un gran esfuerzo para recabar más información sobre la distribución y sobre aspectos ecológicos en la región. Para justo analizar, sí, aspectos de manejo, de conservación, no solo de la especie, sino del hábitat en general. Entonces, hasta el momento, pues, lo que nos preguntamos es, ¿qué hay sobre la especie en la región? Pregunta básica, ¿verdad?, pero importante. Y también nos preguntamos, bueno, la información que se ha generado, ¿qué metodologías han utilizado, pues, otros colegas para poder estudiarla? O sea, ¿en qué tipos de hábitat las han observado, verdad? Esas son parte de las inquietudes que tenemos hasta el momento. Y, pues, esto corresponde a una fase, a la primera fase de mi trabajo de doctorado, que es, pues, conocer esos antecedentes, ¿verdad? Y respecto al objetivo específico único, que es estimar la distribución de la especie en la península de Yucatán. Entonces, este es el área de estudio. Es la península de Yucatán biogeográfica o plataforma de Yucatán, dependiendo de los autores que se consultan. Bueno, la península de Yucatán está conformada por estos, principalmente por estos estados de México, que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo. La parte norte de Guatemala, que es el departamento de Petén. Y la parte norte de Belice, que está conformada por los distritos de Oranchual, Corozal, el distrito de Belice y CAE. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, primero, delimitar, ¿verdad? Treinta años de temporalidad, ¿verdad? Es decir, de 1990 a 2020. Se hizo una búsqueda exhaustiva de información secundaria, ¿verdad? Se incluyó revisión de artículos científicos, capítulos de libros, reuniones científicas, visitas a algunas colecciones más tosológicas, bases de datos en línea, tesis, reportes técnicos y también diarios locales e información que, pues, algunas personas suben en redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, Facebook o Twitter. Luego de esto, pues, toda la información se capturó en un Excel, ¿verdad? Se hizo una base de datos y se procedió a depurarla por si habían datos repetidos o datos poco convincentes. Y, pues, procedimos a explorarla. Entonces, ¿qué exploramos? Pues, la información que hay tanto por país. Así que también como el método utilizado. Asignamos cuatro categorías. Por ejemplo, las observaciones in situ, las búsquedas discretas, la búsqueda de rastros, principalmente huellas, y la información obtenida a través de entrevistas. Y también la exploración de los registros de nutrias según el tipo de hábitat, ¿verdad? Entonces, podría ser laguna, laguna costera o río. Y, bueno, todo esto, los registros de nutrias, pues, nuestra variable de respuesta, ¿verdad? El número de individuos, pues, obtenido a partir de estos estudios, ¿verdad? Estas fuentes secundarias. Y, pues, todo este análisis lo trabajamos con el paquete estadístico de infosquedad. Entonces, ¿qué obtuvimos? Hasta el momento, pues, 266 registros de nutria neotropical en esta temporalidad de 30 años. Que evidencia 298 individuos, ¿verdad? Aquí pueden ver algunas fotografías y está, pues, ejemplos de huellas, este, los ejemplares que hay en la colección específicamente de la Universidad Autónoma de Campeche. Pues, información obtenida a través de la plataforma de Gbeef. Este, ejemplos discretas, ¿verdad? Y, particularmente, hago énfasis en esta foto de la nutria que la encontré en Facebook, en una página, en un grupo que se llama Creatures of Belize, donde, pues, los usuarios suben fotografías de vida silvestre de Belize. Y, pues, aquí es donde encontré varias de las observaciones que la gente ha realizado, pues, en Belize, ¿verdad? Entonces, aquí un poco más de cómo está distribuido estos registros de las nutrias, ¿verdad? A través de las cuentas secundarias. Y, pues, vemos que alrededor del 26% de los registros fue gracias, pues, a la información de las tesis, seguido por los informes técnicos, capítulos del libro, artículos, bases de datos y otros, ¿verdad? Entonces, son las tesis las que tienen más información sobre estos registros. Y, por país, pues, vemos que en México es quien tiene el 54% de los registros de nutria, seguido por Guatemala y por Belize. Entonces, en cuanto a los tipos de hábitat identificados, pues, observamos tres. Y son, pues, más o menos estas fotografías que pueden representarlos. Entonces, por ejemplo, identificamos río, por ejemplo, el río Hondo, que la definimos, según estos autores, como una corriente natural de agua dulce, ¿verdad? Que tiene una profundidad, pues, variable y que puede desembocar en el mar. Una laguna costera, por ejemplo, la de Siancán, que sería una depresión de la zona costera en una área intermarial y que puede, pues, ser, tener comunicación permanente o efimera con el mar. Y, pues, su salinidad es muy alta, ¿verdad? Y las lagunas, por ejemplo, la de Bacalar, que es un cuerpo de agua cercano al océano. Por lo general puede estar, pues, conectada con otros cuerpos de agua, como ríos o cuerpos de agua subterráneos, ¿verdad? Entonces, con esos tipos de hábitat, les muestro una tabla que evidencia las medidas de resumen, ¿verdad? Entonces, vemos que el tipo de hábitat de río es la que presenta la mayor cantidad de registros de nutrias. Y, bueno, nos preguntamos, ¿y qué tal? Bueno, hay un desbalance en el tamaño de muestra, pero ¿qué tal si solo analizamos los ríos y el tipo de metodología utilizada por los autores en las fuentes secundarias? Entonces, ¿qué tal si hay alguna diferencia en emplear estas metodologías, verdad? Entonces, efectivamente, encontramos que sí hay diferencias significativas y de pronto suena lógico, pero, pues, se hace más evidente mostrándolo con números, ¿verdad? Entonces, vemos que sí, efectivamente, el método de entrevistas, perdón. El método de entrevistas es la metodología con la cual se puede registrar en promedio, pues, mayor cantidad de nutrias. Con respecto a los métodos de rastros o excretas. Sin embargo, no hay diferencias entre la observación in situ con el método de entrevistas. Entonces, sobre estas dos, pues, nos basamos en la discusión. Y, bueno, sí, esta especie es una, es un ejemplo de especie de lucía, ¿verdad? Se requiere de mucho esfuerzo de muestreo para poder estudiarla, poder analizar su distribución y otros aspectos ecológicos. Por lo que varios autores recomiendan el empleo de varias metodologías. Entonces, la metodología fidedigna para poder evidenciar que una especie está presente en un lugar es la observación directa, ¿no? A través de muestreos sistemáticos. Y en el caso de las nutrias, pues, las cámaras trampa es un reto porque toca instalarlas en sitios adecuados para poder observarlas. Pero, pues, es como de lo más recomendado. En cuanto al método de entrevistas, también este tipo de metodologías proporciona información valiosa. Principalmente antes de salir a campo, ¿verdad? Para saber más o menos a dónde se puede ir a realizar observaciones directas. Gracias. Y, bueno, sin embargo, sabemos que tiene sus dificultades, ¿verdad? Sus debilidades, por lo que es menos objetiva, está sujeta a errores. Pero, ¿cómo solventar esto? ¿Cómo al menos disminuir los errores que puede tener la información a través de las entrevistas? Es utilizar criterios de credibilidad. Y esto, pues, han utilizado en estudios con felinos. Algunos colegas lo han usado justo con un estudio de nutrias que hicieron en Guatemala. Y en otros casos de estudio, pues, también el aumentar el tamaño de muestra también proporciona, pues, más información, ¿no? Y combinarla con otros métodos, por ejemplo, de observación directa, también puede informarnos o darnos un poco más de información robusta de dónde se puede encontrar alguna especie. Y estudios más complejos, por ejemplo, de participación ciudadana, ¿verdad? Que ya existe un antecedente de trabajo de educación ambiental detrás, ¿verdad? Se puede implementar como el que hicieron unas autoras en Campeche con el Manatí, ¿verdad? Donde la gente fue quien proporcionó la información. O sea, la gente fue quien tomó la información en sus bitácoras, ¿verdad? Y con eso se actualizó la distribución del Manatí en Campeche. Bueno, aprendizajes y enseñanzas. Si bien ahorita estoy en un momento inicial del doctorado, también tuvo sus implicaciones esto, ¿verdad? Varios sitios están, la visita a varios sitios, pues, están pausados. Entonces, pues, se retomarán hasta el próximo año, incluyendo las salidas de promestreo y, pues, las salidas de campo en general. Y, pero, al menos, ya sabemos las medidas protocolarias a seguir, ¿verdad? Hasta cierto modo, me ha, este encierro me ha ayudado a buscar financiamiento. Sin embargo, también ha tenido sus contras porque todo está cerrado. Todo ha sido, no solo es un, lleva un proceso burocrático, se complica más si las instituciones están cerradas. Entonces, pues, ha habido, tiene sus pros y contras. Y de los aprendizajes, o más bien de lo valioso que, que esta información en línea provee es justo esa facilidad de tener la información con esas plataformas, ¿verdad? Ya había escuchado de la plataforma de GBIF, pero hasta esta oportunidad tuve la oportunidad de explorarla. Y, pues, me parece una plataforma muy importante. Igual, iNaturalist también la considero que tiene bastante potencial. Y, pues, las iniciativas de la digitalización de colecciones biológicas, eso nos facilitaría mucho más la obtención de información a través, en línea, ¿verdad? Entonces, aquí un poco de la literatura citada en esta presentación. Y, pues, ¿no? Agradecer a la sociedad más americana por este espacio, por el esfuerzo en organizar este evento. Y, en especial, al doctor Alejandro Morón, al doctor Alejandro Alayón de Ecosur Campeche, por sus observaciones en estos análisis preliminares. Al doctor Oscar Retana, de la Universidad Autónoma de Campeche, que se encarga de la colección biológica. Y, pues, a la gente del CIBE, en especial, de Echetumal, Campeche y de San Cristóbal, por, pues, el apoyo en conseguir información, de esta información, respecto a las nutrias, ¿verdad? Ah, bueno, ya mis financiadores con ACIP y el protocolo CARES-PAO. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Fabiola, por tan interesante charla. Yamel, ¿tenemos preguntas? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no, pero sí tenemos tiempo para que se animen, pregunten, hagan comentarios. Y estoy checando, pero no. Es un tema muy interesante, las nutrias. O los perros de agua, como también se les conoce por acá en Sinaloa. Muy interesante, Fabiola. Estamos en espera a ver si alguien se anima a preguntarte. Sí, creo que... Oye, Fabiola, en lo que se animan los demás a preguntar un poquito, este, ya sé, estás en el encierro, pero, bueno, en alguna de tus salidas de campo, por ahí, algún registro que tú hayas visto, una huella, o a la misma nutria, no has tenido esa oportunidad. Pues, personalmente, en las veces que he salido de campo, sí he visto nutrias. Básicamente, perdón, especialmente en Guatemala, porque ahí, pues, es donde he trabajado. Bueno, soy guatemalteca. Y en Río Dulce es donde he observado, eso queda en Izabal, en el Caribe, de Guatemala, y, pues, ahí es donde he observado las nutrias. Pero en México no he tenido la oportunidad, y en el Río Hondo, donde he estado trabajando para la maestría, no tuve oportunidad de ver nutrias en lo que estuve ahí. Sí, entonces, pero. Entonces, ¿ya iniciaste tu trabajo de campo, muestreos en campo? No, todavía no. Apenas estoy, pues. La revisión de literatura decías, ¿verdad? Sí, así es. Tienes aquí una felicitación de Wendy. Ok. Hay comentarios, felicidades. Viola, de Wendy Sánchez, que muy bonito trabajo. Gracias. Ya hay una pregunta en el Facebook. Ok. Ya me ganaste, sí. ¿Qué objetivos planteas para tu tesis doctoral sobre la nutria neotropical? Ok. Ah, bueno, ya. Bueno, primero, pues, el objetivo, uno es, básicamente, conocer el pasado, presente y futuro en cuanto a distribución de la nutria, ¿verdad? Otro objetivo es estar referente a la calidad del hábitat. Vamos a utilizar la herramienta de INVEST para evaluar la calidad del hábitat de la especie. También vamos a abordar la parte de la nutria, ¿verdad? Entonces, conocer de qué se alimenta, qué especies son las más frecuentes según, pues, de la dieta de la nutria. Y el último objetivo es la parte social, ¿verdad? Conocer la percepción de la gente en la península de Yucatán de qué tienen acerca de la especie, ¿verdad? Y con eso, pues, analizar si podría funcionar como una especie de bandera o ver cómo se puede dar un manejo adecuado, ¿verdad? Para el hábitat y para la especie. Bueno, aquí hay un par de comentarios, de hecho, preguntas, pero ya has contestado ahora. Desde Culiacan, Sinaloa, que es muy interesante el trabajo que realizas con Nutria. Sé que monitorear esta especie no es fácil. Bueno, por lo menos acá, dicen Sinaloa, es difícil. Ese es de Alexis y de Ignacio. Sinaloa, te mando a felicitar. Súper interesante tu trabajo con esta especie, que sin duda es poco estudiada y difícil de estudiar. ¿En qué parte de los ríos es más, ay, perdón, esta es pregunta. ¿En qué parte de los ríos es más accesible estudiar? Desde Panamá, esta pregunta. Ok. Guau, pues no he tenido como la oportunidad de salir de campo todavía, pero por lo que he leído, sí hay como bastante chance, al menos en la parte sur de Quintana Roo, ¿verdad? Y hay varios registros en Bacalar. Bueno, es una laguna. En Río Hondo también, aunque está un poco desactualizada la información, pero con base a entrevistas y también algunas observaciones de heces en Río Hondo, que es un río fronterizo entre México y Belice, también ahí las han observado. En Guatemala hay bastante esperanza también en los ríos, pues están en Petén, ¿verdad? Ya me he comunicado con algunos colegas y sí, es prometedor. Quizá por el chat responderle más ampliamente porque tenemos que pasar al siguiente. Ok, listo, sí, perfecto. Ok, gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas felicidades. Bueno, damos paso al siguiente ponente que es Daniel Alvarado Hidalgo. Él nos va a hablar sobre la abundancia relativa, patrones de actividad del jaguar pantera honca y percepción comunitaria en San Ignacio, Sinaloa. Entonces, adelante, Daniel. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Daniel Alvarado y mi tema de tesis de licenciatura lleva por título Abundancia relativa, patrones de actividad del jaguar y la percepción comunitaria en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, en México. Bueno, a manera de introducción, podemos hablar acerca de la biodiversidad, la cual actualmente se encuentra en una situación de claro declive a nivel mundial. Lo que algunos expertos han catalogado esto como la sexta extensión nasiva tanto de especies como de poblaciones. Esto debido principalmente a las actividades de origen humano. Y justamente uno de los grupos que se ven más afectados por este proceso es el de los grandes carnívoros, como los úrsidos, los cánidos, los félidos, en los que se incluyen justamente al jaguar, el cual es mi objeto de estudio. Y bueno, ¿quién o qué es el jaguar? Este animal pertenece a la familia félide, a la subfamilia panterine, de los grandes gatos, los grandes felinos, y comparte el género pantera con el tigre, con el león, con el leopardo y el leopardo de las nieves, y tiene como nombre científico pantera unca. Entre sus características individuales principales, es el felino más grande del continente americano, es un animal sumamente territorial, solitario, elusivo, y físicamente es un animal robusto, de pelaje entre naranjas, amarillos. Y una de sus principales características es que su cuerpo se cubre totalmente por manchas, las cuales en la parte de los costados se convierten en rosetas. Estas rosetas forman un patrón único en cada individuo, con lo cual nosotros los logramos identificar. Y bueno, ¿por qué es importante el jaguar? A nivel ecológico, se dice que es una especie clave, ya que al ser un depredador al tope de la cadena trófica, regula tanto las poblaciones que le sirven de presa, como de depredadores más pequeños, los mesodepredadores. Es una especie sombrilla, debido a que ocupa un ámbito hogareño de entre 80, 100, 120 kilómetros cuadrados, y si se protege toda esta extensión de terreno, esto permea la conservación de otras especies que no requieren tanto espacio. Es una especie carismática, ya que por su símbolo, por ser un animal que influye en la sociedad, lo podemos utilizar como símbolo justamente, como bandera en proyectos de conservación. Y es una especie indicadora de la salud de los ecosistemas, ya que si se tiene una buena población de jaguar, quiere decir que hay una buena cantidad de especies que le sirven de presa, una buena cobertura vegetal, y una buena calidad de fuentes de agua. Y en tanto al valor social, bueno, este animal, desde épocas prehispánicas, en las culturas mesoamericanas, representaba un símbolo de poder, de fuerza, de sabiduría, en la religión, en sus mitologías. Desafortunadamente, esto se ha ido perdiendo poco a poco con el paso de los años. Y justamente entre las problemáticas que enfrenta este jaguar, podemos mencionar rápidamente la pérdida y fragmentación de su hábitat, la cacería ilegal de la cual es objeto, los conflictos que tiene con los ganaderos, y esto ha llevado a que se haya extirpado casi en un 60% de su distribución en todo el continente, y aquí en México casi en un 40%. Justamente aquí en México se encuentra catalogado como una especie en peligro de extinción. Aunado a ello, hacen falta estudios a largo plazo, tanto a niveles ecológicos como sociales, que nos ayuden a conocer cuál es el estado de conservación y de las poblaciones en un periodo de tiempo amplio. Y Sinaloa representa una zona poco estudiada en este tipo de estudios. Y bueno, como antecedentes, podemos mencionar la abundancia relativa, que justamente es un parámetro que se ha utilizado en ecología para detectar estos cambios en las poblaciones, tanto a escalas espaciales como temporales, y que se suele medir con base al número de individuos registrados por una unidad de muestreo determinada. El uso de las cámaras trampa en las últimas décadas ha facilitado enormemente estimar este tipo de parámetros, al igual que la densidad, los patrones de actividad, ya que se obtienen registros más fáciles de especies elusivas, de bajas densidades, como en el caso de los felinos. Y en cuanto a la percepción, la entendemos como la impresión que puede llegar a tener o experimentar un individuo o una comunidad por un objeto o un sujeto a través de sus sentidos. Y esto justamente ha sido poco valorado y poco conjugado con investigaciones enfocadas a la conservación. Y bueno, en investigaciones más puntuales, tenemos que en 2010 y 2014 se realizaron monitoreos mediante la técnica de fototrampeo en el corredor biológico y ecoturístico del jaguar que se encuentra en el municipio de San Ignacio. Esto bajo la metodología del Censo Nacional del Jaguar y sus Presas, llamados en jaguar aquí en México, y que dio como resultado una base de registros fotográficos de la fauna presente de la región. Y para el jaguar se obtuvo una densidad de 5.6 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. En investigaciones más enfocadas al índice de abundancia relativa y patrones de actividad, podemos mencionar como ejemplos el de Moreira en 2009. En Guatemala, ellos encontraron que el índice de abundancia relativa del jaguar es de 4.34 por cada 100 días trampa y de los 4 felinos que ellos registraron, el jaguar fue el tercero más abundante. Briones y colaboradores en 2006 en Oaxaca, aquí en México, detectaron un índice de abundancia relativa de 1.5 por cada 1.000 días trampa y de los 5 felinos que ellos registraron, el jaguar fue el segundo más abundante. Ambos estudios determinaron que el jaguar es principalmente un animal nocturno. Y en una investigación más enfocada a la percepción comunitaria, damos como ejemplo el de Álvarez y colaboradores en 2015, en Jalisco, aquí en México, realizaron encuestas donde detectaron una actitud, una percepción negativa hacia el jaguar por parte de los pobladores de esas comunidades, orientadas principalmente al problema que se tiene de la depredación del ganado. Y bueno, debido a las problemáticas que enfrenta y a su valor ecológico y social, nos resulta sumamente necesario conocer el estado de las poblaciones del jaguar a través del tiempo, mediante estudios a largo plazo en zonas justamente con pocas publicaciones de este tipo, como es el municipio de San Ignacio, en Sinaloa. Y para ello, nos determinamos los siguientes objetivos. Como objetivo general, fue estimar la abundancia relativa de los patrones de actividad del jaguar y la percepción comunitaria en el municipio de San Ignacio, en Sinaloa, México. Y como objetivos particulares, el comparar los índices de abundancia relativa del jaguar en dos momentos distintos, 2010 y 2014, identificar los patrones de actividad del jaguar, del puma y de sus presas potenciales y conocer la percepción de los pobladores del municipio de San Ignacio que tienen hacia el jaguar, para así nosotros generar información y propuestas para la toma de decisiones en cuanto a la relación que se tiene del jaguar y el humano. Como área de estudio, tenemos el municipio de San Ignacio, el cual se encuentra en el estado de Sinaloa, al noroeste de México. Se localiza al sur del estado. Este municipio cuenta con más de 500.000 hectáreas de selvas secas a altitudes de entre el acero y las 2.900 metros sobre el nivel del mar. El clima es predominantemente seco, tropical, con lluvias de verano y templados en las zonas de serranías. Y justamente en este municipio se encuentra el corredor biológico y ecoturístico del jaguar, el cual se ve representado en este mapa. Como métodos, bueno, utilizamos los registros fotográficos de las bases de datos resultantes de los años 2010 y 2014. Estos registros los agrupamos mediante carpetas que fueron las estaciones de muestreo, de especie y de individuos, para que así fueran analizados con el software en Neymar. Este software se basa en las siguientes fórmulas para obtener, por ejemplo, el índice de abundancia relativa, lo obtiene mediante el número de métodos fotográficos independientes entre el esfuerzo de muestreo total multiplicado por 100 días trampa, que fue nuestra unidad base o estándar. Y para patrones de actividad, los registros fotográficos independientes se ordenaron por intervalos de una hora y después nosotros los agrupamos en tres periodos, en un periodo diurno, en un periodo nocturno y en un periodo crepúscula. Y para la percepción comunitaria se realizaron encuestas, las cuales constaron de 12 reactivos que preguntaban sobre aspectos sociales, de actitud, de percepción y de interacción hacia el jaguar por parte de los pobladores de las comunidades de este municipio. Se aplicaron de manera azarosa y con previa autorización de los encuestados entre el verano del 2019 y hasta la primavera del 2020, que fue justamente cuando empezó la pandemia aquí en México. Y como resultados, bueno, en 2010 obtuvimos 1,483 fotografías con un esfuerzo de muestreo de 2,112 días trampa, 35 registros independientes fueron de jaguar, pertenecientes a seis individuos, cuatro hembras y dos machos, y para el índice de abundancia relativa de este año para jaguar obtuvimos 1,66 por cada 100 días trampa. Y para 2014 obtuvimos 2,120 fotografías con un esfuerzo de muestreo de 1,312 días trampa. 15 de estos registros independientes pertenecieron a jaguar a tres individuos, dos hembras y un macho. Y para el índice de abundancia relativa del jaguar fue de 1,14 por cada 100 días trampa. Para los patrones de actividad, bueno, juntamos los registros de ambos años, del 2010 y 2014, para obtener así 50... Sí, gracias. 50 registros independientes en total. 48% de estos registros, la mayoría fue durante el periodo crepuscular y se obtuvieron picos de actividad entre las 7 y 8 horas y las 23 y 0 horas. Y para la percepción comunitaria, alcanzamos a realizar 56 encuestas a 49 hombres y 7 mujeres. Participaron personas de 19 comunidades distintas del municipio de San Ignacio. Y bueno, entre las respuestas a destacar, se tiene que la mayoría de la gente cree que el animal, que el jaguar vive cerca de sus comunidades, que el toparse con un jaguar les asustaría, no matarían un jaguar y creen que la presencia del jaguar es buena para las selvas secas de sus comunidades. Y bueno, como conclusiones preliminares, tenemos que el índice de abundancia relativa del jaguar disminuyó del 2010 al 2014 y de ser el felino más abundante en el 2010, pasó a ser el tercero en el 2014 de los cinco felinos que fueron registrados en ambos años. Se mantuvo una proporción de sexos de dos hembras por cada macho en ambos años. Y encontramos que el jaguar es un animal predominantemente crepuscular. Y bueno, en cuanto a la percepción, tenemos actitudes positivas hacia este felino, ya que la mayoría de la gente cree que es un símbolo de sus comunidades y que su presencia es buena para la salud de las selvas secas. De igual manera, es necesario implementar estrategias para cambiar la percepción que tiene la mayoría de la gente en cuanto a que el jaguar es un cazador de su ganado. Y bueno, para finalizar, los impactos que tuvo la pandemia en este trabajo se tuvieron que detener, tanto las encuestas como los trabajos de campo que teníamos previstos debido a las medidas de salud como el confinamiento, la sana distancia, esto para prevenir contagios, tanto de nosotros como las personas de la comunidad, el centro de trabajo, las oficinas donde se encontraban las bases de datos y el software que utilicé, el renamer, se mantuvo cerrado. Y de igual manera, bueno, los trámites de titulación hasta la fecha han empezado a abrir, pero han sido un poco lentos. Y bueno, esperamos que esto se empiece a normalizar en la medida de lo posible. Y como aprendizajes y enseñanzas, bueno, más que nunca creo, tuve la oportunidad de participar en congresos, en cursos, en talleres, en pláticas, justo mediante el uso de plataformas virtuales, de las redes sociales y de la mano de expertos. Y bueno, ante la imposibilidad de realizar un muestreo en campo, quiero destacar la importancia que tienen las bases de datos registradas en años anteriores, para así poder tener una base de comparar cómo estaba el estado de las poblaciones, en este caso del jaguar, hace 10, hace 6 años, como se tienen actualmente. Y bueno, no me queda más que agradecer a las comunidades, a la gente, a las instituciones que me apoyaron, a mi director y asesores, y a ustedes por darme la oportunidad de presentar este trabajo en este congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Un trabajo muy importante, interesante. Yamel, ¿hay preguntas? Gracias. Yamel, ¿tienes apagado tu micrófono? Gracias. Sí, solo hay comentarios. Muchas felicidades por tan interesante investigación. En base a tus resultados, ¿consideras que tu área de estudio se encuentra en buen estado de conservación, de acuerdo a los registros de fauna silvestre y abundancia de jaguar que obtuviste? Esa es una primera pregunta. Bueno, si lo comparamos con otros sitios, se puede decir que sí, que hay un buen estado en cuanto a la población del jaguar. es un poco menor a los registrados en el sur del país, por ejemplo. Pero bueno, debido a las problemáticas que menciono, ya como hábitat, como ecosistema, pues se tiene que, año con año, hay presencia de tala inmoderada, hay registros de cacería. Y bueno, sería bueno, como menciono, conocer el estado actual que tiene en este, la población del jaguar para saber si aumentó, si disminuyó o si se mantuvo en la población en buen estado. Muy bien. Hay otra pregunta. Dice, ¿a qué crees que se debe a que haya disminuido el índice de abundancia en estos cuatro años de parte de Alexis? Bueno, como menciono, ahí sí pueden influir las problemáticas que se presentan en el sitio de estudio. La deforestación es bastante fuerte ahí. Hay registros de que se cazan jaguares también por parte de, pues como represalia por los ataques que se tienen hacia el ganado. O de igual manera, también puede ser por la diferencia en cuanto al esfuerzo de muestreo, pero bueno, creemos que ambos esfuerzos de muestreo son lo suficientemente robustos para presentar estos resultados. Así que bueno, yo creo que es por las problemáticas que se presentan en la región y que han aumentado año con año. Aunque cabe destacar que en la región se ha hecho un trabajo también muy fuerte de educación ambiental con los niños, con las personas, con los jóvenes y creemos que eso desde el 2014 para acá pudiera ser una buena noticia para el jaguar en Sinaloa. Muy bien. Pues muchos comentarios de felicitaciones. A ver. Bueno, hay por aquí otra. Que parte de Ignacio sea. Igual, manda a felicitar. ¿Cuál es el siguiente paso para continuar sus trabajos con jaguares y sus presas en Sinaloa? ¿Se ha cuantificado cuántos individuos se matan por año en Sinaloa y por qué razones? Una pregunta muy fuerte. Sí. Adelante. Bueno, para contestar la primera, tenemos ahora sí que muchas posibilidades para continuar trabajos, pero justamente uno en el que nos estamos enfocando es en la percepción social, porque, bueno, como vemos, las problemáticas son de origen humano y si no trabajamos en que la gente pueda percibir al jaguar no como una amenaza, sino al contrario, como un aliado para la salud de sus ecosistemas, para incluso como un recurso económico, como es el caso del corredor ecoturístico del jaguar. Creo que ahí es trabajar en esa parte social y, bueno, también en publicaciones ecológicas, seguir midiendo la densidad, la salud, en cuanto a si los jaguares están enfermos, pero, bueno, eso ya serían investigaciones en un futuro. Y si se han cuantificado cuántos jaguares, no hay un registro como tal, porque, pues, no es como que la gente vaya y diga, pues, casi un jaguar o maté un jaguar, pero, pues, de repente llegan fotografías, de repente nos llegan mensajes de que se casó un jaguar, de que mataron un jaguar o que están buscando un jaguar. por eso sabemos que sí hay algunos registros justamente de cacerías por parte de las personas hacia este felino. muy bien. Este, bueno, hasta ahorita parece ser que es todo lo que tenemos. Gladys, Gladys, adelante. Muchas gracias, Daniel. Gracias. De acuerdo, pues, muchas gracias a nuestros ponentes, a los tres chicos de esta mañana. Felicidades por sus trabajos, están súper interesantes, y sobre todo por los resultados que han podido obtener a pesar de las restricciones de la cuarentena. con esta plática cerramos la sesión de esta mañana. Vamos a un receso de 20 minutos, y los invitamos a que regresen a las 10.20 para escuchar las dos charlas magistrales que tenemos a las 10.20. Tenemos la de la maestra Samantha Orellana, y posteriormente del doctor Carlos Galindo Leal. No se vayan, nos vemos en 20 minutos. Gracias. Gracias, Yamel. Gracias, gracias a todos. Un gusto, un placer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. Bueno, para para. para empezar, para empezar, para empezar, ¿verdad? y, pues, manejan, ¿verdad? la plataforma de 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 base de datos que es la que les voy a comentar hoy. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Así, pues, ¿verdad? Entonces, yo acá en las colecciones principalmente, bueno, como parte de mi investigación, ¿verdad? en la digitalización de colecciones y pues aprendiendo y viendo el proceso de primera mano, ¿verdad? A mí me interesó bastante llevar todo esto principalmente, bueno, pues a Guatemala, mi país de origen, y también a los otros países de las otras colecciones que yo he tenido la oportunidad de visitar. Entonces, bueno, antes de empezar en sí con el tema de la digitalización, ¿verdad? Para mí siempre es importante hacer énfasis en que los datos de las colecciones científicas o la calidad de las colecciones científicas, ¿verdad? Inician desde una buena planificación, desde un buen trabajo de campo, y también tenemos que tener buenas técnicas de manejo de especímenes en el laboratorio, buenas técnicas de preparación, hasta llegar a tener un manejo adecuado, un etiquetado adecuado para ya poder ingresar los especímenes a una colección, y a partir de este proceso, ¿verdad? Es que nosotros vamos a empezar a tener especímenes y datos de calidad para trabajar y para ya empezar a pensar en procesos posteriores como este de la digitalización. Entonces, bueno, para enseñarles un poquito acerca de las generalidades de cómo se pueden observar algunos especímenes en colecciones biológicas, ¿verdad? Estos son especímenes de Guatemala, elegí algunos de Guatemala, que están preservados en colecciones principalmente de Estados Unidos, ¿verdad? Para mostrarles un poquito de cómo pueden ir variando los datos que contienen los especímenes dentro de las diferentes colecciones. Entonces, bueno, va a depender principalmente del grupo, del grupo que se está trabajando, ¿verdad? Yo trabajo principalmente con insectos, pero los botánicos tienen otras formas, otros métodos de trabajo, las otras colecciones de otros grupos también van a tener sus propios métodos de trabajo, pero algo que es muy importante en todas las colecciones, ¿verdad? Obviamente es que los especímenes contengan los datos adecuados desde su colecta hasta su identificación. Entonces, dependiendo mucho del trabajo inicial, desde el trabajo de campus, el trabajo laboratorio, el trabajo curatorial, nosotros vamos a tener distintos tipos de información que nos van a servir posteriormente para más investigaciones. Entonces, por ejemplo, acá no se mira muy bien en la etiqueta del herbario, ¿verdad? Pero aquí podemos observar que tiene un código único. Aquí igual en estos especímenes de moluscos, por ejemplo, la etiqueta es un poquito vaga, ¿verdad? Únicamente menciona que es de Guatemala, no dice nada más, pero está identificada a nivel de especie. Entonces, esto lo hace muy valioso principalmente porque quien la identificó es el autor. Entonces, esto hace que este especímen sea bastante valioso a pesar de que no tenga todos los datos adecuados. Aquí también, como pueden observar, este especímen tiene un código único. Ahora les voy a mencionar la importancia. Y pues, bueno, este especímen de insectos, para enseñarles más o menos un especímen como de, digamos, de mejor calidad de datos, aquí ya podemos observar diferentes etiquetas que nos van a mencionar desde la localidad, ya con coordenadas específicas, con otros datos más específicos de los errores de las coordenadas de la altitud, la fecha, el código de proyecto, el hábitat y otra vez el código único del especímen que es el que lo va a identificar dentro de la colección. Entonces, como ustedes pueden ver, los datos dentro de una colección pueden variar bastante, ¿verdad? Pero todos y cada uno de ellos son muy importantes para investigaciones posteriores también. Entonces, estos datos que aparecen en las etiquetas son los que nosotros vamos a captar en el momento de la digitalización. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Las colecciones biológicas pueden tener distintos niveles de calidad dependiendo tanto del estado de los especímenes como de la accesibilidad, que es el tema que les voy a comentar hoy. La accesibilidad incluye desde un buen nivel de organización de la colección hasta ya poder empezar a pensar en bases de datos, ¿verdad? Ya cuando se obtiene este nivel de buen estado de los especímenes de organización, se puede empezar a pensar en la digitalización. Entonces, posterior a esto hay un paso más que ya incluye pensar en la publicación de estos datos en línea para que sean accesibles para una mayor cantidad de usuarios. Entonces, en este paso, ¿verdad? En este paso es que nosotros a veces, principalmente en las colecciones de Centroamérica en las que yo he podido trabajar, ¿verdad? Es algo en lo que en lo que no nos enfocamos muy a menudo. Entonces, ya hablando un poquito de colecciones y datos, ya les puedo empezar a hablar más o menos de la digitalización. Entonces, ¿qué se necesita, verdad? ¿Qué se necesita para empezar a llevar estos datos que nosotros tenemos en las colecciones biológicas hacia una base de datos más organizada y más allá hacia una base de datos en línea para que pueda ser de un acceso incluso a nivel mundial? Entonces, para empezar, nosotros vamos a obtener nuestras colecciones, ¿verdad? Vamos a asegurarnos primero de contar con un buen manejo de colecciones para empezar a buscar plataformas de digitalización que nos van a permitir efectuar este proceso. La plataforma de las que les voy a hablar hoy se llama Simbiota, que es una plataforma de libre acceso que les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, en resumen, con estas plataformas de digitalización, incluyendo Simbiota, nosotros lo que vamos a lograr es trabajar con los datos de una manera estandarizada para que sea una forma intercambiable entre colecciones. Esta estandarización de datos se logra con un formato, con un formato que es así como lo dice, bueno, estándar a nivel mundial que se llama Darwin Core. Y esto nos va a permitir la publicación de datos en línea en diferentes plataformas desde el momento de la digitalización. Cuando los datos de las colecciones científicas ya están digitalizados, posteriormente se puede pensar ya en una difusión más amplia de los mismos. Por ejemplo, hay plataformas globales como GBIF que están vinculadas incluso a otras plataformas, les voy a comentar, para lograr una difusión mucho más más amplia de los datos que nosotros tenemos en las colecciones biológicas. Entonces, bueno, un poquito para empezar ya con esto de la estandarización de datos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿De qué nos va a servir? Existe una organización, una organización que se encarga de velar por estos estándares, por estos, por estos estándares de datos de biodiversidad, ¿verdad? Todas las bases de datos de biodiversidad del mundo están regidas por un mismo formato para lograr ser intercambiables entre ellas. Entonces, esta organización se llama Estándares para la Información de la Biodiversidad, TDWG en inglés, TEDWIC, que se encarga, es una colaboración internacional que se encarga de establecer estos datos, la forma, el formato en el que van a estar los datos de biodiversidad para poder ser digitalizados. Esto permite una compatibilidad entre las bases de datos del mundo y una distribución efectiva de la información. Y esto, por ejemplo, podemos pensar que si cada colección biológica tiene su propia base de datos, muchas veces trabajada, por ejemplo, en Excel, en Access, en otros programas similares, si cada colección biológica tiene su propio formato de base de datos, va a ser muy difícil, por ejemplo, si yo pido los datos de diferentes colecciones, va a ser muy difícil volver esos diferentes archivos en uno solo, ¿verdad? Entonces, este estándar, este formato estandarizado es el que nos va a servir para lograr eso de una manera mucho más sencilla. Entonces, como les mencionaba, este formato estandarizado, bueno, uno de ellos, uno de los más utilizados, se llama Darwin Core. Este formato contiene diferentes grupos de campos que nos van a servir para obtener todos los datos necesarios de los especímenes, tanto a nivel de localidad, por ejemplo, a nivel de identificación, nos van a permitir también indicar si los especímenes provienen de, por ejemplo, observaciones, si provienen de especímenes preservados. Y con este formato vamos a tener todos los campos necesarios para compartir la información de cada uno de los especímenes. Entonces, este formato de Darwin Core contiene muchísimos campos. Si ustedes se imaginan una tabla de Excel, ¿verdad? Cada uno de estos campos podría ser una columna. Entonces, imagínense llenar una tabla con todos estos campos para todos los especímenes de una colección científica. Es muy difícil, ¿verdad? Y esto es lo que están intentando hacer en diferentes colecciones o en diferentes instituciones también, ¿verdad? Están intentando utilizar este formato estandarizado, este formato internacional, y están intentando trabajarlo en Excel. Y eso se vuelve sumamente difícil por la cantidad de campos que se necesita llenar, ¿verdad? Entonces, se vuelve un archivo sumamente extenso y se vuelve un poquito tedioso de trabajar de esta manera. Pero entonces, una de las soluciones, ¿verdad?, es ya la existencia de plataformas de bases de datos que nos van a permitir ingresar estos datos en un formato un poquito más amigable para los usuarios. Estas plataformas virtuales son específicas para datos de biodiversidad y son compatibles con cualquier tipo de organismos. Plantas, animales, hongos, microorganismos, hasta fósiles incluso. Entonces, todas las bases de datos de biodiversidad van a tener este mismo formato estandarizado de campos llamado Darwin Core. En cuanto a las plataformas virtuales que existen, ¿verdad?, existen de varios tipos, por mucho tiempo se han utilizado plataformas que son locales, que se encuentran, por ejemplo, directamente en la computadora del curador de una colección. Son programas que se pueden descargar y que nosotros vamos a tener acceso desde la colección, ¿verdad?, para poder trabajar. Muchas veces, muchas veces, en algunas colecciones yo he observado, por ejemplo, que utilizan Specify, es una de estas plataformas, ¿verdad? Y existen otras plataformas de libre acceso también, que son las que van a tener un uso, bueno, pues más accesible para todo público. Entonces, estas plataformas se dividen en varios grupos, ¿verdad? Pero dos de los grupos más interesantes para nosotros son las plataformas de observaciones y las plataformas de colecciones. Son dos grupos bastante interesantes que les voy a comentar hoy. Entonces, por ejemplo, para darles una idea de las bases de datos de observaciones, nosotros conocemos ya bastante bien a iNaturalist, por ejemplo. Hay otras plataformas, una se llama iButterfly, que se dedica únicamente a mariposas. Está iBird también, que se dedica únicamente al registro de aves. Entonces, estas plataformas son diseñadas para usuarios, para todo público, ¿verdad? Son diseñadas para que sean fáciles de usar y son diseñadas principalmente para promover y facilitar tanto la educación ambiental como compartir datos también que pueden ser útiles para las investigaciones. Entonces, esto se logra porque todas estas plataformas también están basadas en el formato estandarizado de bases de datos de biodiversidad llamado Darwin Core. Entonces, bueno, otro tipo de plataformas de bases de datos que son las que nos interesan hoy son las plataformas para colecciones biológicas. Estas plataformas virtuales también tienen el formato Darwin Core, por supuesto, y existen, como les comentaba, algunas que son de uso local, que son programas que se descargan directamente a la computadora de, por ejemplo, de los curadores de las colecciones, como Specify, en algún momento, y existen otras que son de libre acceso ahora en las que uno puede trabajar directamente en línea y a las que uno se puede integrar de una manera un poco más sencilla. Este tipo de plataforma incluye a Simbiota, que es la plataforma con la que nosotros trabajamos aquí en la Universidad Estatal de Arizona. Bueno, esto es porque la plataforma fue creada por parte del equipo aquí de Bioinformática, ¿verdad? La plataforma fue generada por la doctora Corina Griez de la Universidad de Wisconsin-Madison, por Edward Gilbert y Nico Franz de Arizona State University. De hecho, el doctor Nico Franz, que está presente hoy en la charla, es mi asesor de doctorado. Entonces, también por eso es que yo tengo un poquito más de acceso a conocer acerca de esta plataforma, ¿verdad? Entonces, bueno, Simbiota es una plataforma para el manejo de colecciones que se basa en un software de libre acceso. Entonces, es un software de libre acceso que pueden utilizar de manera gratuita. Este software permite la generación de portales, es decir, páginas web, para el manejo de colecciones. Estas páginas web para el manejo de colecciones tienen y están basados en el formato estandarizado Darwin Core. Simbiota originalmente fue diseñado para digitalizar colecciones estadounidenses principalmente. Sin embargo, durante los últimos años su uso ha ido en incremento, ¿verdad? Y ya se utiliza en muchísimos países de América, incluso en países de Europa, África, Asia y Oceanía. Entonces, su uso se ha extendido bastante desde su creación ya hace casi 10 años, ¿verdad? Entonces, Simbiota es el software, ¿verdad? Es la plataforma para generar portales de bases de datos. Entonces, a partir de Simbiota se generan portales que agrupan colecciones de diferentes grupos, por ejemplo, o de diferentes temáticas. Por ejemplo, hay portales Simbiota de colecciones de artrópodos, como EGISIS y SCAN. Hay portales Simbiota para las colecciones de vertebrados. Hay portales Simbiota para las colecciones de plantas. Y hay portales para las colecciones de otros grupos, por ejemplo, hongos, otros invertebrados, microorganismos, incluso tardígrados. Y esto se ha ido generando por el interés de los curadores de cada grupo, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de generar portales de bases de datos y enfocarse en un grupo. O también existe la posibilidad de enfocar estos esfuerzos a, por ejemplo, plataformas regionales, ¿verdad? Portales regionales de países o de una región más amplia. Simbiota, principalmente, es esto, ¿verdad? Contiene un formulario, un formulario especial bastante amigable con los usuarios para ingresar los datos de los especímenes de las colecciones biológicas. Entonces, una vez establecido el perfil de una colección en un portal de Simbiota, van a tener acceso a este formulario para facilitar el ingreso de los especímenes de sus colecciones. Se necesita un poquito, un poquito de, tal vez, de capacitación personalizada, ¿verdad? Para empezar a utilizar este formulario, pero la verdad es que es bastante fácil de utilizar. Se van rellenando los campos, por ejemplo, de nombre científico, de localidad, todo lo que tenemos en las etiquetas, de hábitat incluso. Entonces, se vuelve bastante, bastante automático, ¿verdad? Una vez uno lo empieza a usar, se vuelve bastante fácil y bastante sencillo de empezar a digitalizar las colecciones utilizando este sistema. Entonces, bueno, para enseñarles un portal típico de Simbiota, ¿verdad? Contiene colecciones, contiene distintas colecciones a las que cada curador va a tener acceso. Una vez ingresados los datos, se genera una ficha específica para cada, para cada especímen. Si los datos o los, si los datos incluyen coordenadas, por ejemplo, se van a poder generar mapas a partir de esos datos. También se van a poder generar listados de especies a partir de los datos ingresados en el portal. Entonces, Simbiota no es nada más un formulario, ¿verdad? Para ingresar los datos, sino que es un portal interactivo para el manejo de colecciones que nos puede dar muchísimas opciones para facilitar el acceso a nuestros datos. Entonces, en Mesoamérica y en Latinoamérica existen ya diferentes portales Simbiota que se han generado ya desde hace varios años, ¿verdad? Por ejemplo, en México existe un portal Simbiota para la red de herbarios del noroeste de México que ahora ya tiene herbarios de más regiones, entonces va a pasar a ser la red de herbarios de México, ¿verdad? Que este portal está dirigido principalmente por el profesor Jesús Sánchez de la Universidad de Sonora. Entonces, es uno de los primeros portales que se generó en Latinoamérica, ¿verdad? Que está accesible, que tiene ya varias colecciones y a los que se pueden acceder. También está el portal del consorcio de herbarios de líquenes de América Latina, que incluye distintas colecciones de líquenes. Este portal ha sido facilitado principalmente por el doctor Frank Bungarts, que también está aquí en la Universidad Estatal de Arizona. Entonces, ya contiene un grupo bastante grande de colecciones de líquenes de América Latina. También se cuenta ya con el portal Simbiota, específicamente para el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian en Panamá, que incluye todas las colecciones que están específicamente en ese instituto, ¿verdad? Este portal es manejado por el personal del Instituto Smithsonian, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ya hay antecedentes de portales Simbiota en nuestra región. Tal vez no son tan conocidos, ¿verdad? Pero sí han existido ya por varios años. Entonces, esto nos lleva a qué hay de nuevo para nuestra región, ¿verdad? Qué es lo que nosotros hemos venido trabajando este año, incluso antes de la pandemia y durante la pandemia, ¿verdad? Nosotros en Guatemala, ¿verdad? Mi interés principal, como les había comentado, son las colecciones de insectos. Yo soy entomóloga. Entonces, para iniciar con el proceso de digitalización, se empezó con una colección precisamente de insectos, de artrópodos, de Guatemala, ¿verdad? Que era bastante accesible para mí porque yo he trabajado en bastantes ocasiones, ¿verdad? En ese lugar y se me facilitó bastante iniciar con esa colección para hacer el intento, ¿verdad? De qué tal funcionaba este proyecto de digitalizar las colecciones de nuestra región utilizando los portales de simbiota. Entonces, esto fue precisamente en enero de este año. Fue casi que el plan piloto, ¿verdad? De digitalización. Se involucraron curadores, otros colaboradores y estudiantes también. Esta colección está dirigida por el doctor Jack Schuster, que es un especialista en este grupo de insectos pasálidos, y por el doctor Yichiro Yoshimoto, que también está trabajando en Guatemala, ¿verdad? Y con quien yo coedité el libro de insectos de Guatemala ya hace cinco años, me parece. Entonces, como pueden ver, es un equipo con el que yo he estado trabajando y en contacto, ¿verdad? Entonces, esto pudo ser una razón por la que se facilitara también el inicio de la digitalización. Entonces, bueno, en esta colección se inició con un plan, ¿verdad? De digitalización y llevó, tal vez, no llevó mucho tiempo, ¿verdad? Esto fue en un par de meses que se empezó con la planificación de qué era lo que se iba a digitalizar. Se eligió primero digitalizar los especímenes tipo debido a su importancia y utilizamos para esto un portal simbiota que se llama EGDISIS, que es el portal especializado para digitalizar colecciones de artrópodos. Entonces, nosotros iniciamos trabajando con este portal, ¿verdad? Principalmente debido a nuestro interés en las colecciones entomológicas. Entonces, realmente fue un proceso bastante exitoso, ¿verdad? Fue bastante productivo en tan solo un par de meses. Ya casi todos los especímenes tipo están digitalizados. Ya como pueden ver acá, se cuentan con bastantes especímenes de toda Guatemala, algunos incluso de México, de Honduras y de El Salvador, de Belice también. Entonces, esta colección es bastante amplia, ¿verdad? Se ha trabajado bastante con diversos grupos y es una colección que es bastante importante tener acceso a ella. Entonces, aún, digamos, el proceso está iniciando, ¿verdad? Esto se inició este año apenas. La colección tiene más de 100.000 especímenes. Entonces, es un proceso que es tal vez no tan rápido, ¿verdad? Pero si se sigue trabajando de una manera constante, pues es un trabajo que se logra hacer en un tiempo relativamente rápido, ¿verdad? Entonces, posteriormente a esto, continuamos con otras colecciones entomológicas en otros países de Mesoamérica. Iniciamos con la digitalización de una colección entomológica en Costa Rica, precisamente en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Guanacaste, con el entomólogo Jairo Mora, ¿verdad? Que está iniciando sus estudios de doctorado y está iniciando una colección de insectos de importancia agrícola. Entonces, desde el inicio, pues ya se empezó a digitalizar con el portal EGDISIS para que sea mucho más fácil su manejo. También continuamos con la digitalización de la colección de la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá, precisamente en el museo de peces de agua dulce y de insectos que se encuentran en esas instalaciones. Ellos tienen principalmente insectos acuáticos y también tienen otras colectas bastante importantes de la región de Chiriquí. Entonces, ellos también ya están digitalizando sus especímenes con el portal EGDISIS. Y bueno, íbamos como bastante, bastante bien ya con esos portales, ¿verdad? O con esas colecciones entomológicas y pues llegó la pandemia, ¿verdad? Pero, en lugar de ser algo que nos impidiera continuar con el trabajo, realmente fue el motor que inició con la digitalización de otras colecciones. En este momento fue cuando nos dimos cuenta de que tener acceso a las colecciones de una manera remota era esencial, ¿verdad? Es esencial para nuestro trabajo como biólogos, para nuestro trabajo como investigadores. Entonces, en este momento que se empezó a restringir el acceso a las colecciones, fue que muchos curadores empezaron a interesarse más, ¿verdad? Por este proceso de digitalización y de accesibilidad de las colecciones de una manera remota. Entonces, bueno, yo empecé precisamente con esta charla en Guatemala. Yo fui por una semana, supuestamente, a Guatemala, ¿verdad? Y di una charla en la Universidad de San Carlos de Guatemala acerca de la importancia de las colecciones y de la digitalización. Y, bueno, ese fue el momento en el que empezó a expandirse el conocimiento de estos portales en nuestro país principalmente. Entonces, a partir de eso, ¿verdad? Empecé también una campaña en redes sociales, empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer llamadas Zoom con los curadores interesados a partir de las primeras charlas, ¿verdad? Y a partir de observar ya los primeros perfiles de colecciones digitalizados. Entonces, llegó un momento en el que ya no solo estábamos utilizando ecdisis para trabajar con las colecciones entomológicas, sino que hubo interés ya en digitalizar colecciones de vertebrados en este otro portal que se llama CSV-COL, de digitalizar colecciones de invertebrados en otro portal también, de digitalizar herbarios, por ejemplo. Entonces, fue como aumentando, por así decirlo, aumentando el interés y aumentando la demanda por digitalizar diferentes tipos de colecciones, ¿verdad? Entonces, tan solo en Guatemala ya teníamos muchísimas colecciones interesadas, tanto que llegó el momento en el que aquí en la Universidad Estatal de Arizona, el equipo de bioinformática estuvo muy interesado en realizar un portal simbiota exclusivamente para Guatemala. Esto fue en septiembre, el mes pasado, ¿verdad? Eso es súper reciente. Entonces, nosotros tenemos ahora un portal simbiota exclusivo para las colecciones de Guatemala, que ya son 17, son 15 colecciones de tres instituciones universitarias, 15 colecciones que son precisamente de especímenes preservados, y dos colecciones que son colecciones de registros fotográficos, que también se pueden incluir dentro de este tipo de portales. Entonces, bueno, ha sido esto sumamente exitoso, ¿verdad? Para nosotros contar con tantas colecciones en tan poco tiempo. Esto nos da una pauta de que esto es bastante útil, ¿verdad? Y les voy a comenzar a contar un poquito acerca de los curadores con quienes hemos estado trabajando. Primero, empezamos a trabajar también con la Universidad del Valle de Guatemala, con las colecciones biológicas, y precisamente con el curador Sabri López, que él es el encargado de las colecciones de vertebrados y otros invertebrados de la universidad. Él fue crucial para iniciar el portal de Biodiversidad de Guatemala, la verdad, porque fue quien digitalizó una buena cantidad de colecciones en poquísimo tiempo, y esto fue lo que inició, ¿verdad?, con el proceso de la creación de un portal exclusivo para Guatemala. Entonces, ahora ya la Universidad del Valle de Guatemala cuenta con muchísimas colecciones que antes no existían en línea, ¿verdad? Tenemos ya de varios invertebrados, de vertebrados, la de registros fotográficos. Se cuenta, esta es la de registros fotográficos que principalmente se está enfocando en captar imágenes de monitoreos de biodiversidad, por ejemplo, con trampas cámara que se están realizando en diferentes localidades de Guatemala. También se está utilizando, ¿verdad?, para ingresar fotografías. Por ejemplo, cuando se van a utilizar en publicaciones científicas, se requiere que las fotografías, si no hay una colecta, que tengan un código de colección. Entonces, este portal se está utilizando también para eso. Y, bueno, también ya se inició con la digitalización de la colección del herbario Ubal, de la Universidad del Valle de Guatemala también. Y también estamos digitalizando las colecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la otra universidad participante. Estas colecciones están reunidas en el sistema de colecciones biológicas de la universidad. Existen varias colecciones de vertebrados, colección entomológica también, también hay herbarios, pero por el momento únicamente hemos empezado con dos de las colecciones más grandes, que son la colección de aves y la colección de mamíferos. La colección de mamíferos está a cargo del doctor Sergio Pérez, que es el coordinador general de las colecciones también. Y la colección de aves está a cargo de la maestra Rosalicia Jiménez. Aquí hemos tenido bastante ayuda de la estudiante de biología Rosa Roldán. Ella es quien se ha encargado de la digitalización de estas colecciones. Y hasta el momento ya se han ingresado alrededor de, yo creo que son 5.000 registros ya de estas colecciones, ¿verdad? Entonces ha sido un trabajo, un trabajo en equipo, un trabajo que se ha ido realizando durante estos últimos meses. Y ha sido bastante, bastante productivo. Todavía estamos esperando, ¿verdad?, a que se unan el resto de colecciones de vertebrados para continuar con el proceso. Algo muy interesante de estas colecciones de la Universidad de San Carlos es que, ah, perdón, también está la colección de insectos que están digitalizando en esta universidad. Se cuentan ya también con bastantes registros de insectos, principalmente de escarabajos, que son los que trabaja el doctor Ennio Cano, quien es el curador que inició a ingresar los datos. También estamos pendientes de que se empiece a digitalizar los especímenes del epidóptero, también a cargo del licenciado Claudio Méndez y de Mercedes Barrios, también. Y probablemente se empiece con eso en algún momento de este año o del próximo también, ¿verdad? Tenemos también en la Universidad de San Carlos una colección de registros fotográficos de vertebrados que igualmente se está utilizando para publicar fotografías que se han incluido o que se van a incluir en investigaciones o que se van a publicar de manera posterior, ¿verdad? Entonces, este tipo de colecciones fotográficas es un poquito diferente, ¿verdad? No se cuenta con un especímen, pero es muy valioso tener con el respaldo institucional para publicar imágenes en publicaciones científicas. Entonces, nos ha resultado bastante útil para realizar este tipo de publicaciones. También, en el sistema de colecciones biológicas de la Universidad de San Carlos realizaron una página propia de la universidad, ¿verdad? Y algo que a mí me resulta bastante bonito, ¿verdad? Hoy bastante útil, es que en la página de colecciones ya se encuentra el link de las bases de datos que los dirige directamente al portal de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, esto ha servido también como una manera de compartir los datos en otros portales, en otras páginas, tanto de las universidades y otras instituciones que necesitan proveer o dar accesibilidad a los datos de diferentes maneras. Entonces, ya este es uno de los beneficios, ¿verdad? Del uso de los portales simbiotas, precisamente del portal de biodiversidad de Guatemala para las universidades del país. También contamos ya con una colección paleontológica y esto fue un caso especial, ¿verdad? Porque el portal original no contaba con un módulo paleontológico que tiene unos campos extra que únicamente este tipo de colecciones necesitan. Entonces, fue necesario coordinar con el equipo de informáticos desde acá, ¿verdad? Ya para programar el portal y todo. Entonces, fue algo que se dio la semana pasada apenas, ¿verdad? Se está iniciando con esta digitalización también, pero ya está disponible, se puede hacer también para colecciones de este tipo. Otra institución que está participando ya en el portal de biodiversidad es el Centro Universitario de Zacapa, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Precisamente, el doctor Manuel Vargas es quien está iniciando con la digitalización de su colección entomológica, principalmente de curculianios, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ha sido bastante grande el trabajo en equipo, ¿verdad? Son muchos curadores, son muchos estudiantes, muchas instituciones las que se han integrado ya en este portal. Entonces, para mí principalmente y para todo el equipo aquí en Arizona es bastante satisfactorio saber que este proyecto ha rendido frutos, ¿verdad? Que fue algo que no fue planificado de una manera tan profunda, ¿verdad? Pero que se fue dando con las circunstancias, incluso ahora gracias al aislamiento y al no poder ingresar a las colecciones directamente durante esta pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahora que les conté más o menos el trabajo que hemos hecho, me gustaría contarles un poquito qué pasa, ¿verdad?, después de la digitalización, de qué nos sirve a nosotros tener los datos públicos, los datos accesibles, los datos en línea y compartidos. Entonces, les voy a resumir aquí un poquito de lo que hemos hablado. Las bases de datos, ¿verdad?, de biodiversidad, pues están basadas, como les comenté al principio, en el formato Darwin Core. Esto las hace ser estándares y compatibles. Existen los registros a partir de observaciones que les comentaba, con iNaturalist, con iBird, con iButterfly y otras plataformas similares. Y existen los registros a partir de especímenes de colecciones. Entonces, todas estas plataformas, todas estas bases de datos, van a ser compatibles entre sí y va a ser posible compartirlas con otro nivel que se llama agregadores de información. Entonces, existen páginas que están, por ejemplo, que agrupan todas las bases de datos y todos los conjuntos de datos producidos y digitalizados a partir de estas plataformas. Por ejemplo, la instalación global de información de biodiversidad. Todos los datos producidos a partir de las plataformas de digitalización pueden ser dirigidos a esta instalación para compartirla de una manera global. También tenemos acceso a otros agregadores de información como iDigBio y también existe el Atlas of Living Australia, por ejemplo, que es un poquito más específico para la región. Entonces, como pueden ver, hay distintos niveles, ¿verdad? Está la digitalización, están las plataformas de digitalización y existen más arriba los agregadores de información que van a captar todos estos datos que nosotros estamos produciendo a partir de los especímenes de las colecciones. Entonces, por ejemplo, para mostrarles un poquito acerca de GBIF, por ejemplo, esta organización, ¿verdad? Está basada en Europa, en Dinamarca, y promueve y facilita el acceso gratis a los datos de biodiversidad. Estos tienen muchísimos usos, ¿verdad? Y se busca desde esta plataforma darle una accesibilidad y darle un uso también en la investigación y en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, de Guatemala, se producían, digamos, a partir de colecciones y de registros de Guatemala, se contaban con 1.9 millones de datos. De estos, la mayoría son datos de observaciones de aves. Estos son casi que todos los datos que se contaban, producidos desde Guatemala para GBIF. También se contaba con una sola colección que era la de mamíferos, que tenía 4.400 especímenes hasta más o menos julio de este año, ¿verdad? Entonces, esto era todo lo que se tenía en GBIF de Guatemala, por lo menos, ¿verdad? Entonces, gracias a los portales de Simbiota, por ejemplo, nosotros aquí en Arizona, ¿verdad? Es donde estos portales están almacenados. Entonces, el portal de biodiversidad de Guatemala, que ya se incluye dentro de los portales Simbiota, es una instalación de GBIF. Esto significa que los perfiles de las colecciones que se ingresen a partir del portal de biodiversidad pueden ser agregados directamente a GBIF. Entonces, por ahora, la única institución que ha hecho, porque es un trámite aparte, ¿verdad?, de la digitalización, la única institución en Guatemala que lo ha hecho hasta el momento es la Universidad del Valle de Guatemala, que ya cuenta con su perfil de publicador, ya cuenta con todas las colecciones que se han digitalizado desde el portal de biodiversidad. Entonces, estos datos ya están accesibles a nivel mundial y pueden ser captados por esta y por otras plataformas, tanto del país como de otros países. Estos datos ya están accesibles totalmente libre de manera mundial. Entonces, para darles una idea rapidita de cómo estamos en Mesoamérica, ¿verdad?, en Latinoamérica, por ejemplo, en GBIF, los datos con los que se cuentan, en México son 14.9 millones, en Costa Rica son 12 millones, en Colombia 13 millones, en GBIF, los registros totales. Pero si nos vamos a los registros de las colecciones, ya en México bajan a 4.9 millones, en Costa Rica bajan a 3.8 y en Colombia a 1.9 millones, que realmente es una cantidad bastante considerable de datos, ¿verdad? Más cuando vemos cómo estamos en los otros países, ya reduciendo la cantidad de registros en GBIF, lo que estamos compartiendo desde nuestros países es realmente bastante bajo, ¿verdad? Entonces, aquí nos falta muchísimo, nos falta muchísimo por digitalizar, nos falta muchísimo por compartir, y esta es una oportunidad de digitalizar las colecciones de la región con la plataforma simbiota. Nosotros lo vemos así, ¿verdad? No tenemos todavía mucho que ofrecerle al mundo desde este aspecto, pero ahora tenemos un poquito, una oportunidad de utilizar esta plataforma de libre acceso para mejorar nuestros números y para contribuir un poco más con esta plataforma global. También existen otras formas de compartir los datos. Ya una vez los datos están en GBIF, les voy a mencionar rápidamente esta página que se llama Bionomía, que reúne los datos de especímenes publicados en GBIF y los enlaza con los registros de los perfiles ORCIS de los taxónomos. Entonces, una vez los datos están en GBIF, son captados por esta página Bionomía, y se pueden asociar a los taxónomos que han trabajado en las distintas, colectando o identificando en las distintas colecciones. Entonces, realmente existe poquísima representación del trabajo de los taxónomos mesoamericanos, porque hay poquísimos especímenes representados en GBIF. Entonces, yo les voy a mostrar aquí mi perfil. Por ejemplo, yo acá tengo una cantidad de especímenes, este es mi perfil de Bionomía, tengo una cantidad de especímenes. Ah, perdón, sí. Esto va desde simbiota a GBIF, se vincula con ORCIS, y luego va Bionomía, ¿verdad? Entonces, estos perfiles que se crean acá relacionan la cantidad de especímenes colectados e identificados con el perfil del colector. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo muchísimos que he identificado que están en la colección de acá, de Arizona, y de Guatemala únicamente tengo tres especímenes, porque los miles que tengo de Guatemala y de Panamá no están digitalizados, ¿verdad? Entonces, es importante también tener acceso al trabajo de los taxónomos de la región. Entonces, aquí solo para mostrarles, esta es la cantidad de registros que se encuentran en Bionomía de cada país, y esta es la cantidad de taxónomos que se encuentran en la plataforma. Entonces, por ejemplo, de El Salvador y de Nicaragua aún no tenemos ningún taxónomo representado, y yo estoy segura que hay muchísima gente trabajando en estos países. De Honduras y de Belice únicamente hay una persona, y también estoy segura que hay muchísimas personas trabajando en estos países. Entonces, necesitamos también empezar a compartir nuestro trabajo y esto es una oportunidad también de utilizar Simbiota para empezar a darle visibilidad a los taxónomos de la región. Entonces, un resumen de nuestros aportes, ¿verdad? Durante este año, precisamente, es la creación de 18 perfiles en línea de colecciones biológicas mesoamericanas de Guatemala, de Costa Rica y de Panamá. Un nuevo portal Simbiota exclusivo para Guatemala, donde antes se contaba con una colección guatemalteca con datos de NGV, ahora se cuenta con 10 colecciones guatemaltecas. Se ha duplicado el número de registros también en esta plataforma. Entonces, estamos seguros de que esta es una oportunidad para que el resto de instituciones de la región se animen, ¿verdad?, a empezar con el proceso de digitalización y aprovechar todos los beneficios que esto significa para sus colecciones y para sus carreras también. Entonces, finalmente, yo quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de aquí, de las colecciones de Historia Natural de la Universidad Estatal de Arizona. Realmente ha sido increíble el apoyo que me han dado con este proyecto de divulgación y de difusión y de utilización de los portales Simbiota en Mesoamérica y Latinoamérica. Y muchas gracias a todos los curadores, a todos los estudiantes también que han participado durante este proceso. Y de verdad, estamos muy contentos con los resultados. Y no sé si queda un tiempo, pero me encantaría escuchar sus preguntas o comentarios. Estoy a la orden en estos contactos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Samantha, por tu participación maravillosa. Me parece una muy buena iniciativa. Y bueno, creo que es una excelente invitación. Estás en el... Creo que estás en el buen auditorio, con el buen auditorio, porque estás precisamente en la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Yo espero que muchos taxónomos de El Salvador y de Nicaragua estén escuchándonos y estén interesados en colaborar con ustedes. Gracias por tu participación, en realidad maravillosa. Y esta invitación la haremos llegar también por otras vías. Voy a ver si hay algunas preguntas, perdón, en el chat del Zoom. Y le voy a pedir a Janet si ella puede revisar, por favor, YouTube y Facebook. Por favor, Janet, ella nos está apoyando con las preguntas. Ahora mismo. Voy. Claro, llamé. Ahora mismo, Janet. Gracias. Hay muchas... Y en YouTube hay saludos y felicitaciones en el canal de YouTube. Y sí, por Facebook hay también varios comentarios. Dice, súper relevante para conocer el manejo de los datos de colecciones en los museos y su acceso al público. La pregunta es ¿qué tan complejo es subir la información a Simbiota desde cero? Muchas gracias. Pues, la verdad, yo les voy a ser sincera, no es nada difícil. No es nada difícil dependiendo, ¿verdad? Lo primero que hay que pensar es en organizarse. Uno a veces se siente un poquito agobiado con pensar tengo que digitalizar cien mil especímenes, ¿verdad? Pero no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de la rapidez, sino que se trata de contar con una organización si se va a empezar desde cero, contar, saber exactamente con qué se quiere empezar, solicitar una capacitación, ¿verdad? Nosotros estamos en toda la disposición de tener charlas personalizadas, de tener talleres personalizados y esto, estoy segura que facilita bastante la interacción, ¿verdad? Con los curadores. Entonces, principalmente, yo les recomendaría la organización del trabajo que se quiere realizar y ponerse en contacto con nosotros para iniciar con los trabajos. Les prometo que no es nada complicado. Muchas, muchas gracias. Sí, de hecho, Janet, por favor. Las demás preguntas están relacionadas con eso. Preguntan si pueden tener alguna asesoría y en la identificación de especies y habrá ayuda con especialistas. Ah, sí, muchas gracias. Nosotros sí damos asesorías, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado trabajando ahora con cada uno de los curadores de las colecciones que mencioné. Es cuestión de ponernos de acuerdo y de organizarnos, ¿verdad? Y en cuanto a la identificación de especies, bueno, eso ya es como trabajo de cada colección, ¿verdad? Nosotros los asesoramos desde el proceso de digitalización, sin embargo, el trabajo dentro de cada colección, ¿verdad? Es responsabilidad de cada curador. Eso, nosotros no podemos involucrarnos mucho en ese sentido, precisamente, bueno, por el tiempo y por los grupos que se trabajan, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, yo estoy en una colección entomológica, nada más, ¿verdad? Entonces, podemos dar asesoría para diferentes grupos acerca del manejo de datos, pero en la identificación sí sería responsabilidad de cada curador. Claro. Janet, ¿son todas las preguntas y comentarios en Facebook y YouTube? Pues, principalmente son esas. De acuerdo. Entonces, leo ahora los de Zoom. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Janet. Paola Mendivil Romero, buen día, muy relevante, interesante tu trabajo. Samantha pregunta, ¿cuáles han sido los principales desafíos a los que se ha enfrentado en el proceso de digitalización de las colecciones? Muchas gracias. Pues, sí ha habido, ha habido varios, ¿verdad? Más que todo, ha sido un poquito de, un poquito trabajoso, como la pregunta que hacían antes, ¿verdad? Empezar de cero. Eso, eso a veces es un poquito no difícil, pero sí requiere un poquito más de atención, ¿verdad? De, de trabajar un poquito más con los curadores, de darles un poquito más de, de asesoría y todo, pero realmente tal vez uno de los, de los desafíos en, en algunas instituciones latinoamericanas, ¿verdad? Podría ser a veces la falta de, de personal, a veces la falta de, de recurso humano para trabajar, ¿verdad? Porque en algunas instituciones contamos con el apoyo de, de varios colaboradores, de varios estudiantes, pero en algunas otras colecciones únicamente, esa, es una persona, ¿verdad? Que en el, en el momento que tiene tiempo, pues lo va haciendo y a veces es muy complicado de esa manera, ¿verdad? Entonces, esa, esa es una de las principales dificultades que yo he observado en, en cuanto a la digitalización, ¿verdad? El, la presencia de, de recurso, de recurso humano, de recursos en las instituciones, eso ha sido un, un poco complicado en algunas ocasiones, ¿verdad? Claro que sí, Samantha, hay muchas felicitaciones, llamé la doctora Jamel Rubio de Sinaloa, felicidades Samantha, gran trabajo colaborativo, Félix Barbosa Retana, excelente, Fabiola Corona, Guatemala, tremendo aporte, Samantha, felicidades y a ti, a todos los involucrados, Chewa, felicidades Samantha, gran trabajo y muchas gracias por el esfuerzo, Jennifer Girón, ¿cómo podemos acceder a crear este tipo de portales para nuestras colecciones en otros países? Muchas gracias, Jennifer. Sí, dependiendo, ¿verdad? Si lo que se necesitan son perfiles de colecciones en un portal ya existente o portales, o portales nuevos, ¿verdad? Nosotros promovemos bastante la utilización de portales existentes, digamos, si son, si son grupos, por ejemplo, específicos, ¿verdad? De utilizar el portal existente ya de insectos, de utilizar el portal de plantas, de utilizar el portal, dependiendo, ¿verdad? Pero si existe el interés de crear un portal regional o un portal de país, yo creo, yo creo que es cuestión también de ponerse en contacto con el equipo en la Universidad Estatal de Arizona. yo podría hacer un contacto aquí, mi asesor Nico France está en el público, ¿verdad? Entonces, yo no sé si, yo no sé si quisiera decir algo al respecto también. Sí, solo una cuestión, tenemos poco tiempo, ya se nos está terminando y viene el siguiente ponente también, que además es precisamente Carlos Galindo, el doctor Carlos Galindo, de Naturalista de México, entonces quizás sea bien interesante también ver esa otra, esa otra base de datos, esa otra plataforma tan interesante que ellos manejan. Hay muchísimos comentarios más en el Zoom, pero yo voy a hacerte llegar por el chat, por alguna forma, estos comentarios y ojalá podamos darles respuesta. Gracias a todos por su participación y bueno, muchísimas gracias otra vez, Samantha. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias a ti. Abriste buenas, muchas puertas, yo creo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, quisiera yo darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente, que es precisamente el doctor Carlos Galindo Leal, con la conferencia Naturalista Orígenes, Actualidad y Perspectiva. Y quiero también permitirme leer una asemblanza del doctor Carlos Galindo Leal. Desde 2018, él es director general de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con ABIO, donde coordina producción de sitios y plataformas web, programas de TV, radio, publicaciones, eventos, medios, ciencia ciudadana y otras iniciativas de participación social. Carlos estudió la carrera de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y la maestría en ciencias y doctorado en filosofía en la Universidad de Colombia, Británica, Canadá. Laboró como investigador en el Center of Applied Conservation Biology de la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Colombia, Británica. Fue director de conservación tropical para el Center for Conservation Biology de la Universidad de Stanford, California y director del estado de las ecoregiones prioritarias en el Center for Applied Conservation Biology de Conservation International Washington, D.C. Durante dicha gestión, su trabajo se centró en las ecoregiones más amenazadas del mundo, el bosque atlántico en Brasil, Paraguay y Argentina, las islas del Océano Índico y Filipinas. Fue director además del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza en México. El doctor Carlos ha impartido cursos de ecología en Guatemala, Nicaragua, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y Chile, así como de ecología de mamíferos en el Smithsonian Institute en Washington, D.C. Ha participado en múltiples conferencias, seminarios, congresos, ha publicado varios libros, el más reciente Mexicanos por Naturaleza, ha escrito artículos en revistas científicas y divulgación en México, Desconocido y Especies. Ha escrito más de 100 artículos de divulgación en la revista Mexicanísimo, es parte del Consejo Asesor de National Geographic en español y de la revista Este País y la página web Biodiversidad Mexicana de la Conavio recibió el reconocimiento Mentes Cuo y el Golden Award por la Organización de las Naciones Unidas en el 2016. Miembro del Comité Asesor del Mecanismo de Difusión del Convenio de Diversidad Biológica y yo quiero además incluir que fue también parte importante de la Sociedad Mesoamericana Mesoamericana para la Biología y la Conservación en sus orígenes. Él es orgullosamente fundador de esta sociedad. Muchísimas gracias. Carlos, te cedo la palabra aquí está tu público y creo que va a ser una interacción interesante también con Samantha y Nico que están aquí. Muchísimas gracias, Kalina. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Es un gran gusto estar aquí con la Sociedad Mesoamericana. Como menciona Kalina, pues hace tiempo que participamos en las primeros años de la sociedad y me da mucho gusto poder comentar algunas de las cosas con ustedes. Quería preguntarles primero ¿cuánto tiempo tengo? ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Cuánto es el tiempo? Carlos, perdón. ¿Tienes una hora completita para ti? Una hora completita. Con preguntas. Ok. Podemos alargarnos quizás un poquito más posteriormente el receso pero una hora es tuya. Está buenísimo. Yo creo que bueno, voy a entonces gracias a ti a platicarles un poco de precisamente de la parte de ciencia ciudadana y las plataformas y las plataformas que hemos ido incorporando a la Conavio. Yo tengo por ahí un video en YouTube en donde sugiero que para los países que no tienen mucho financiamiento se pueden armar plataformas pues utilizando la información de GBIF y la información de ciencia ciudadana. Un problema con GBIF es que la información no está tan limpia. Hay muchos errores entonces se tendría que limpiar. Pero también quiero comentarles que muy pronto la Conavio incorporará a su Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad todos los registros de GBIF de Centroamérica y eso nos daría la posibilidad de tener Enciclovida como una plataforma de consulta para México y Centroamérica. Ya ahorita se puede hacer pero para Centroamérica solo verán reportes de naturalista y no verán reportes de colecciones científicas. Entonces voy a compartirles una presentación que habla un poco de esta historia. Quizás en algunos temas me iré más rápido y en otros más lento pero me imagino que ustedes ya están familiarizados con bastantes de estos temas. no sé si ahí ven mi pantalla ¿ya ven mi pantalla? Sí, sí Carlos vemos su pantalla está dividida exacto ya perfecto perfecto pues a esta charla le llamo la piedra de la roseta para conocer la naturaleza de México y ahorita les platico por qué básicamente son tres temas la lectura de la naturaleza biodiversidad y el conocimiento y la ciencia ciudadana entonces pues una de las metáforas que me gusta utilizar es el de las bibliotecas estos lugares increíbles que cada vez son menos frecuentados porque pues ya tenemos muchas cosas en internet pero aquí hay dos bibliotecas de México que son espectaculares una muy antigua acá en Puebla y la biblioteca de Vasconcelos también muy moderna lugares increíbles pues donde se encuentra reunido muchísimo conocimiento y la pregunta es por qué leer estos libros pues hay muchas razones y aquí están como diez razones amplían el conocimiento es una estimulación mental reducen el estrés desarrollan el vocabulario mejoran la memoria desarrollan habilidades analíticas mejoran la concentración la escritura la gramática y proporcionan tranquilidad y entretenimiento y haciendo pues una comparación yo les diría que pues leer la naturaleza pues lo único que no hace quizás es mejorar la escritura y la gramática pero todas las demás otras ventajas pues están en la lectura de la naturaleza y sin embargo pues cada vez tenemos menos bibliotecas de la naturaleza menos espacios conservados y también pues poca gente se dedica a hacer estas lecturas algunos especialistas aquí ven algunos de ellos tomando datos observando aves pues han aprendido a leer la naturaleza la mayoría sin embargo pues leemos la naturaleza desde el punto de vista de nuestra especialidad entonces un rato si nos dedicamos a las aves pues estamos clavados con las aves y no no prestamos atención a otros grupos y de hecho desarrollamos habilidades muy buenas pero pero no no ponemos atención ¿no? y como sabemos pues ningún biólogo es generalista en todo ningún biólogo sabe de todo sin embargo este si ha habido un cambio en los últimos diez años sobre este tema y le llamo la piedra de la roseta básicamente a esta charla porque pues la piedra de la roseta fue la la manera en que pudimos entender los jeroglifos egipcios se encontró esta gran piedra que ahora está en un museo británico este y fue posible descifrar los jeroglíficos porque estaban había tres lenguas distintas o tres maneras de escribir distintas una los jeroglifos otra este el el egipcio demótico y el griego antiguo y eso realmente fue la llave para empezar a entender pues cómo escribían los egipcios en estos jeroglíficos un caso similar se encuentra en Persia en donde también hay un mural que está escrito en tres diferentes de tres diferentes maneras y ha sido la llave para entender la escritura cuneiforme entonces estos son pues herramientas que han abierto las puertas a conocer pues otros mundos básicamente aquí este pues me gusta empezar con estas dos este con esta frase y estas pinturas hay un libro abierto siempre para todos los ojos y es la naturaleza y ojalá y ojalá que desde jóvenes como este pintor canadiense lo demuestren sus dos pinturas el joven biólogo y la joven botánica este pues enseña la la curiosidad y la admiración que tenemos desde jóvenes y que vamos perdiendo tristemente poco a poco hacia la naturaleza bueno ustedes conocen esta palabrota la biodiversidad que los los que nos dedicamos a eso la dividimos en un gran pastel que va desde los diversidad genética hasta la cultura porque la cultura pues ha generado biodiversidad así como la destruimos también la generamos a través de la domesticación de las plantas y de los animales y sabemos bastante sobre algunos aspectos de este pastel pero poco sobre otros particularmente las funciones a niveles a escalas más amplias en México pues estamos orgullosos del patrimonio natural y del patrimonio cultural tenemos alta diversidad de especies alta diversidad de especies endémicas eso es lo que hace un país megadiverso esos dos criterios pero además somos centro de diversidad de varios grupos y también tenemos una gran diversidad de ecosistemas gracias a pues los grandes a los altos volcanes que hay aquí en México hasta de 1700 metros y las grandes profundidades también de como 5000 metros de profundidad donde están los ecosistemas este las chimeneas estas que funcionan en la oscuridad y que tienen toda una comunidad de organismos alrededor alrededor de ellas las ventilas hidrotermales y bueno el patrimonio cultural pues se reconoce porque México es centro de origen México y Mesoamérica no solo México somos centro de origen y domesticación de muchas plantas gracias a la diversidad cultural que tenemos y a la diversidad lingüística entonces esas dos cosas hacen pues que tengamos una gran responsabilidad aquí hay algunos de los de los productos digamos que resultan de ser un centro de origen y domesticación los diferentes maíces los chiles las calabazas el girasol etcétera y bueno pues actualmente todo esto está distribuido en el mundo y este y hay muchos países que consideran que esos productos son de ellos pero pues se originaron aquí este es un examen que les pongo a menudo al público para ver qué marcas reconocen y generalmente pues son todas estas marcas reconocibles y tenemos mucha información en la cabeza sobre ellas pero hay otras marcas que se nos han ido olvidando y a las cuales no les ponemos atención estas son 16 mariposas aquí de la Ciudad de México pero seguramente pueden estar en cualquiera de sus principales ciudades y sin embargo la mayoría no tienen nombre común eso es realmente triste seguramente lo tenían hace unos 500 años reconocerán ahí la monarca pero las demás no tienen nombre común bueno esta sí la Xochiquetzalpa Palotl o llamadora pero conocemos muy poco de esto en la actualidad sobre pues la sociedad no sabe que aquí hay diferentes familias no sabe que vuelan en diferentes estaciones que se alimentan de diferentes plantas que tienen requerimientos muy específicos para sus orugas para sus huevos larvas etcétera entonces ojalá que pudiéramos reconocer estas marcas tan fácilmente como reconocemos las otras en el caso de nuestro escudo nacional México también hay una coincidencia muy interesante pues es el escudo que mayor número de elementos biológicos tiene y ahí la mayoría de los mexicanos ni siquiera nos hemos dado cuenta pero hay elementos muy interesantes en este escudo de hecho hay tres árboles cósmicos representados en el escudo ustedes saben lo que estamos viviendo esta crisis de la biodiversidad que es el acelerado deterioro de los ecosistemas las poblaciones las especies la pérdida de diversidad genética y básicamente se debe a nuestros nuestras maneras de vida nuestras formas de vida nosotros diariamente destruimos nuestra naturaleza diariamente a través de nuestros hábitos de consumo a nuestros hábitos alimenticios a nuestro desperdicio de agua a nuestra producción de basura etcétera y que podemos hacer bueno pues hay una serie de cosas que nos hemos dedicado a tratar de promover que es que la gente conozcamos la naturaleza la valoremos la conservemos la restauremos y la manejemos sustentablemente ojalá y que todos pudiéramos hacer eso finalmente vamos a hablar del conocimiento y la ciencia ciudadana bueno las ciencias de la biodiversidad tienen una pues unos bloques básicos que es el conocimiento de la distribución de las especies ¿no? de hecho hasta donde yo aprendí la ecología es la ciencia que estudia los factores que determinan la distribución y abundancia de las especies entonces el primer bloque que requerimos es donde están las especies donde viven y que tan abundantes son digamos y aquí está la manera en que esta esta información se ha colectado aquí hay un botánico Esteban Martínez y aquí hay un epidopterólogo un cazador un atrapador de mariposas y básicamente pues los mapas de distribución y nuestro conocimiento de distribución de las especies se ha generado pues a través de estas actividades que son muy intensivas pero que requieren mucho esfuerzo de la gente y hay pocos especialistas que hacen este tipo de actividades toda esta información pues se va a las bases de datos y de ahí se ha jalado la información al Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad de la Conavio o sea es que la Conavio se ha dedicado por casi 30 años a reunir toda esta información científica de museos y de herbarios para que esté digitalizada y entonces podamos hacer consultas sobre las especies de México esto se hace a través bueno las actividades de la ciencia también ustedes las conocen de una manera pues muy sencilla porque generalmente no es este círculo tan bonito que se ve aquí pues se inicia con la observación las preguntas las hipótesis los experimentos el análisis de datos los resultados la interpretación que a mí siempre me gusta separar de los resultados todos los artículos científicos deberían separar estos dos aspectos porque uno es objetivo y el otro no es tan objetivo y la comunicación de resultados la ciencia ciudadana pues es la participación de la sociedad en estas actividades y puede participar en diversas fases yo aquí señalo algunas desde la comunicación de la información hasta las preguntas capturar los datos ayudar en el análisis realmente podría participar en todas las fases del quehacer de la ciencia y esta ciencia ciudadana es bastante antigua aquí tengo que en 1900 se inició el conteo de aves de navidad de la sociedad de Dubón y continúa la fecha ya más de un siglo ahí está el sitio web lo mismo la asociación americana de observadores de estrellas variables continúa la fecha siendo observadores y estos son amateurs no son profesionales la mariposa monarca es un caso muy bonito de ciencia ciudadana que se inició en 1940 con la poniendo etiquetas para conocer la migración y sigue hasta la fecha ahora utilizando naturalista y otras plataformas y BERT también empezó en 2002 y en seis años después ya la Conavio la había adoptado para como plataforma de haber aves y quizás ustedes estén familiarizados con estas plataformas esto ha sido realmente impulsado por la revolución en la comunicación que tenemos pues el internet que aquí estos son datos para México las redes sociales la fotografía digital los móviles y las web APIs las web APIs que quizás sea lo único que no es tan familiar pues es la conexión directa entre sitios de internet entre bases de datos que vamos a ver un poquito más adelante y bueno para esto se necesita gente la gente que somos el problema del deterioro ambiental pues podemos ser también la solución y en la Conavio tenemos tres plataformas ahorita este va a haber otras pero aquí vienen tres plataformas de ciencia ciudadana una dos que son de participación e información que son haber aves y naturalista y la tercera que es una plataforma de consulta pero que tiene pues propiedades distintas a las dos anteriores y vamos a ver algunos detalles aquí está haber aves voy a irme rápido ustedes saben que haber aves pues para participar necesitan ser tener ciertas habilidades de observadores de aves e identificar a las especies y lo que sube cada persona es listas de las especies que vieron en una salida al campo esto lo inició el laboratorio de ornitología de la universidad de Cornell y llevamos pues ya muchos años en colaboración con Cornell a través de una iniciativa de Norteamérica para desarrollar la versión en español de haber aves haber aves tiene muchos usuarios tiene muchos millones de registros de hecho haber aves es la red de ciencia ciudadana que proporciona más información no tiene el mayor número de participantes porque se necesitan habilidades de observador de aves que se tienen que ir adquiriendo pero si tiene el mayor número de registros de las plataformas de ciencia ciudadana en México esto ha dado lugar a otras actividades interesantes como en la red de monitoreo comunitario de aves en donde se capacita gente de comunidades para que hagan monitoreo y el programa de aves urbanas en las ciudades ya hay un montón de ciudades que tienen este programa de aves urbanas ahí está haber aves naturalista pues se inicia aquí en México en 2013 actualmente es una red en donde ya participan argentina panamá méxico colombia ecuador pero también está por supuesto eeuu canadá portugal nueva zelanda y australia y están incorporándose pronto israel paraguay espero que perú etcétera uno no necesita estar incorporado para utilizar la plataforma es una plataforma de acceso a todo el mundo gratis esta es la portada de naturalista como se ve digamos en la computadora y acá como se ve en las versiones de para dispositivos móviles de android y ios bueno lo que hizo con avio hace 13 hace digo hace como 8 años 2013 2012 empezamos a contactar a la gente de naturalista y este y nos hicimos el primer socio de esta plataforma porque vimos pues muchas posibilidades tanto de que la información estuviera disponible para el público pero también de que el público participara entonces el trabajo que hicimos fue incorporar pues las bases de datos de la conavio los nombres comunes en español y en lenguas indígenas y continuamos con ese trabajo y un montón de bases de datos de especies en riesgo de especies exóticas áreas protegidas municipio etcétera etcétera entonces pues la plataforma es realmente muy interesante es una plataforma que parece una cebolla porque tiene muchas capas ustedes pueden ahí una vez que suben fotos que tienen lugar y fecha pues pueden hacer un montón de búsquedas sobre lo que ya se encuentra más cuando va aumentando la participación y quizás lo más interesante lo más bonito es que es realmente una red social donde nos vamos conociendo ya nos hemos conocido muchísimos y sabemos cuáles son los temas de cada uno quién es el experto en ciertos grupos y cada vez hay más participantes y más investigadores participando actualmente tenemos casi dos millones y medio de observaciones de 36 mil especies o sea una tercera parte de las especies en México y cuáles pues en principio nos decían pues van a tener puras especies exóticas puras ratas y palomas pero tenemos de todo tenemos especies en riesgo cultivadas comestibles medicinales polinizadores invasoras de todo realmente y esto da la posibilidad de que la plataforma tenga muchas maneras de usarse muy interesantes actualmente ya pasamos más de dos mil proyectos me faltó actualizar esta en áreas protegidas en parques urbanos en ejidos en sitios arqueológicos en escuelas y universidades municipios y estados y ahí es donde pueden empezar a darse cuenta de las aplicaciones esto puede servir como para la conservación por supuesto pero también para el turismo también puede servir para la educación para la cultura ambiental y tenemos actualmente 80 mil participantes registrados no todos suben fotos pero se ha hecho la red de ciencia ciudadana más grande del país actualmente y hay de todo hay desde especialistas hasta organizaciones civiles ejidos comunidades y básicamente solo nos faltas tú tenemos en México dos redes tutores que dan capacitaciones regionales y curadores que son especialistas en taxonomía que ayudan con la identificación todo esto lo apoya la fundación Carlos Slim y pueden hacer búsquedas pues por lugar por este estado por municipio por área protegida por sitio arqueológico por lo que quieran y lo interesante pues es que ponen las imágenes de acuerdo al número que se han tomado entonces por ejemplo aquí en este caso el papamoscas cardenalillos es el que tiene más observaciones en el estado bueno en la zona conurbado de la ciudad de Querétaro pero aquí pueden escoger ustedes es el grupo no solo aquí hay muchas aves que es lo que le gusta tomar fotos aquí hay una introducida el pericomonje argentino y entonces ustedes pueden seleccionar aves mamíferos etcétera entonces como habíamos visto anteriormente pues teníamos este camino tortuoso de los taxónomos de los colectores de información pues que si bien es es muy bonito y es necesario indispensable pues la sociedad puede ayudar de una manera bastante fuerte como lo veremos aquí lo que tenemos es que si gente de la ciudad utiliza haber aves o utiliza naturalista pues la información también se va al sistema nacional de información sobre biodiversidad una vez que está jurada y este sistema nacional de información sobre biodiversidad pues lo pueden lo pueden este consultar en Enciclovida Enciclovida si es una plataforma hecha en México ya desarrollada utilizando pues diferentes funciones que reúne actualmente ya vamos en 106 mil especies de plantas animales y hongos pero lo más interesante de Enciclovida que también ya tiene aplicaciones móviles es que genera las páginas web en el momento en que se llaman no están almacenadas estas páginas en ningún lugar sino en el momento en que uno pone la especie o el estado o la región en ese momento se genera la información a través de las APIs a través de jalar con estas aplicaciones la información de muchos lados que consideramos son confiables en su información entonces aquí lo que hemos ido incluyendo en Enciclovida pues es un montón de información que tenía la Conavio o que tiene la Conavio pero además información de otras plataformas como las que ven ahí y todo eso lo jala inmediatamente con el laboratorio de Cornell nos dio permiso de jalar todos sus videos y todos los cantos de aves que tiene entonces pues es una riqueza increíble y además está conectada con noticias sobre las especies y con artículos científicos con bases de artículos científicos entonces aquí están varios de las colaboraciones que tenemos y pues lo que hace es juntar los registros de las colecciones científicas que México tiene pues alrededor de un poco más de 10 millones de registros la Conavio ha ido colectando y digitalizando trayéndolos también de colecciones del extranjero junta la información de haber aves los registros ya curados junta los registros curados de Naturaliza y produce pues esta fantástica plataforma que se llama Enciclovida aquí hay una vista de Enciclovida con todo lo que tiene en una sola página pues aquí está el conejo Zacatuche ven el mapa con registros rojos que son científicos básicamente son ejemplares en museo y ven los verdes que son registros de ciencia ciudadana fotografías también se pueden subir audios este todo es descargable todo se puede descargar a su computadora y aquí hay manera de llegar a artículos científicos los nombres comunes nombres comunes en otros idiomas hay manera de colaborar y mandar comentarios y sugerencias hay la descripción de la especie viene de varias fuentes hay la clasificación etcétera etcétera hay muchísima información este entonces ya si queremos buscar aquí en México algo sobre una especie o de planta o de animal o de hongo pues todo va a estar aquí no tenemos que andar viendo por muchos lados y aquí tenemos enlaces a artículos científicos o a noticias o a otros temas esa es la página limpia más o menos del Teporingo bueno todo eso es lo que tiene aunque ya vamos cambiando también los formatos recientemente sacamos las aplicaciones móviles la de Android de Primero y recientemente la de IOS y aquí está el caso por ejemplo de mariposa monarca vean todas las observaciones las rojas son las de registros científicos y las verdes son las de ciencia ciudadana entonces para algunas especies como esta que es fácil de identificar pues ven que es una herramienta muy muy impresionante para otras especies que no son fáciles de identificar y sus fotos se suben a través de Naturalista pues no no aplican estas cosas pero en el caso por ejemplo del Perico Monge que es una especie exótica invasora en México todos los registros que salen son de ciencia ciudadana en este caso los rojos son de haber aves y los verdes son de Naturalista podemos hacer también en enciclovida búsqueda por diferentes temas especies en riesgo tanto nacional como internacionalmente especies de comercio internacional especies exóticas endémicas etcétera etcétera y entonces lo que estamos haciendo es que ahora contribuimos a el sistema nacional de investigación de información sobre biodiversidad a través de ciencia ciudadana este cada vez tenemos más y y esta es una manera muy distinta porque ustedes saben que los registros de las colecciones científicas llevan bastante tiempo en digitalizarse en identificarse en subir y estar disponibles y en cambio los registros de ciencia ciudadana pues suben bastante más rápido algunos son casi en tiempo real y se han encontrado pues hasta muchos registros nuevos para México varias especies nuevas que no estaban registradas gracias a la participación de la gente ¿qué necesitamos para esto? pues es que la promoción porque realmente estas plataformas pues no existían hace ocho años digamos hace cinco la gente no las conoce y sin embargo hay mucha gente interesada y pues la mayor labor es la promoción para que todos participemos así es que voy a dejar tiempo para preguntas para que platiquemos me fui bastante rápido pero yo creo que lo más importante va a ser el diálogo este y pues les pido que revisen revisen las plataformas de hecho hasta podría yo hacer unos ejercicios ¿no? aquí es este lo interesante es que tenemos ya estos estas plataformas y que es lo principal que el conocimiento lo tenga la sociedad les voy a dar rápidamente voy a hacer un ejercicio aquí con Naturalista en la pantalla para ver qué qué información existe de este de aquí vamos a ver este pues de algunos países centroamericanos ahí están viendo la pantalla de Naturalista si vemos Naturalista ok entonces aquí está aquí está la pantalla voy a hacer la búsqueda por este vamos a buscar por lugar y voy a buscar Honduras vamos a buscar Honduras Honduras me lo quitaron pero la sorpresa fue de que quien me la quitó me dijo que esa es una especie que no está descrita entonces ese es mi primer caso de una especie que yo tomo una foto y que va a ser descrita por un especialista como una especie nueva ya hay una segunda observación ya tenemos dos observaciones pero ese ha sido el caso en varias especies nuevos registros para México y nuevas especies para la ciencia y el otro tema que está relacionado a tu pregunta es qué pasa con las especies en riesgo y es una pregunta que siempre decimos bueno si yo estoy dando la ubicación de las especies pues puedo generar mayor tráfico de especies entonces la plataforma te da la oportunidad de oscurecer las ubicaciones y eso lo hemos hecho para las 2600 especies que están en riesgo en México lo podemos hacer para muchas otras este lo importante realmente sería que la gente local las comunidades como sucede en algunos lugares donde yo he trabajado en Oaxaca estén tan conscientes de lo que tienen y el valor de su naturaleza que no permitan la colecta de especímenes a menos de que tengan la gente los permisos tanto del gobierno como los permisos de las comunidades entonces eso sería lo ideal que todos conocieran o conociéramos lo que tenemos y el valor este pues de estas especies muchísimas gracias gracias Janet alguna otra pregunta comentario de YouTube Zoom perdón YouTube Facebook en YouTube son felicitaciones y agradecimientos sale muchísimas gracias bueno yo yo quisiera quizás aquí un poco poner a o sea tratar de comentar qué impacto precisamente puede tener en la sociedad el involucrarlos en el conocimiento de la biodiversidad hacia su percepción de la biodiversidad y la necesidad es la conservación precisamente Carlos y si este impacto ha sido medido si tenemos ya datos de que hay una una diferente percepción de la gente a partir de estas plataformas en cuanto a la biodiversidad es una pregunta interesante difícil importante este y quizás es difícil reunir datos como para decirte ahora este de hecho es difícil no sólo con la ciencia ciudadana sino con toda la plataforma de Conavio que hemos hecho cuando la gente me pregunta pues qué tan efectiva es realmente les puedo dar indicadores de pues no son indicadores de impacto sino son indicadores de desempeño yo te puedo decir que tenemos ya como 200 mil seguidores en Facebook te puedo decir que hay millones de visitas tráfico este es un indicador de desempeño no es un indicador de impacto pero si te puedo contar algunos o les puedo contar algunos ejemplos que para mí son realmente icónicos en el impacto que ha tenido la plataforma y este uno de ellos es el de uno uno de los participantes más ávidos más este fanáticos de naturalista le dimos un reconocimiento el primer año por el número de observaciones que había subido lo trajimos aquí a la ciudad de México hicimos la alfombra verde que necesitamos más alfombras verdes para darles esos reconocimientos a la sociedad y pues me platicó en esa ocasión en el primer evento de reconocimientos que él tenía un área de selva seca de 10 hectáreas que quería hacer fraccionamiento vender varios pedazos pero mantener un área pues que estuviera con poco impacto y donde la gente pudiera apreciar la selva cuando el segundo año regresó volvió a subir un montón de observaciones ahorita les digo cómo va y le volvimos a dar un reconocimiento y en esa segunda ocasión me dijo que ya no iba a ser el desarrollo sino que se iba a dedicar al turismo de naturaleza que él llama lo llama eculturismo eculturismo no lo llama ecoturismo porque según él el eculturismo es el conocimiento pues el disfrute de la naturaleza a través del conocimiento y este ya tiene él esa esa iniciativa y lo impresionante él ha subido más de 30 mil fotos o 40 mil en una selva seca ok entonces le han ayudado miles de personas a identificar a las especies de muchos países de Alemania de Estados Unidos de Canadá de muchos lugares le han ayudado y ahorita si tú quieres ir a su a pasar unos días y a ver la naturaleza a este predio de 10 hectáreas tú puedes buscar en naturalista qué especies quieres ver y cuándo son más evidentes semana por semana o sea imagínate quién en este planeta te ofrece ese menú de opciones ese es para turismo pero de igual manera podría platicarles de casos de comunidades de casos de maestros de casos de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo que ha hecho una labor increíble utilizando esta plataforma para determinar dónde están los vectores de enfermedades en estas épocas que hay tan poco presupuesto y que hay pues necesitamos mantener esta información y generar esta información pues esta plataforma te da esas opciones así es que sí hay sí hay unos casos increíbles empezando con grupos de de niñas muy jóvenes que se llaman las mariposas azules y que generaron la protección de un área o sea el el este se han puesto a defender y a demandar la protección de un área protegida en Nuevo León en la ciudad de Monterrey este con un montón de observaciones y lo interesante es que puede ser un grupo de cuatro o cinco niñas de 16 años pero atrás de ellas hay 300 participantes y muchos de ellos especialistas que les están ayudando a identificar a las especies claro claro sí sí es evidente que es este una como una una bola de nieve ¿no? que va creciendo y va creciendo y haciéndose más grande cada vez esto ¿no? me parece importante como el involucramiento de la misma sociedad está también generando que haya un cambio en la percepción de la biodiversidad ¿no? hace un momento te comentaba Samantha nos daba una muy buena charla también sobre algunas plataformas de digitalización yo creo yo creo que aquí Samantha no sé yo veo muchísimas posibilidades de también de colaboración precisamente ¿no? porque son son precisamente colecciones digitalizadas que pueden ser información para naturalista precisamente no sé Samantha si yo estoy metiendo aquí ruido pero en este momento me parece que hay posibilidades también ¿no? de colaborar precisamente con no sé hasta qué punto lo vean ustedes así ¿qué piensas tú Samantha? Muchísimas gracias por la pregunta sí de hecho perdón nada más digo no sé si ya se conocían ustedes dos no mucho gusto muy buena muy buena charla igualmente Samantha muchas gracias por incluirme en las preguntas pues sí de hecho la estas plataformas ¿verdad? de observaciones de ciencia ciudadana como hay naturalista en México ¿verdad? y Bird y todas estas plataformas para nosotros también son son sumamente importantes ¿verdad? incluso están incluidas dentro de los portales que estamos trabajando porque precisamente como decía el doctor Galindo ¿verdad? es bien importante que las personas estén involucradas y que y que se sientan parte y que y que estén y que estén pendientes ¿verdad? de lo que se están haciendo y este tipo de plataformas es una muy buena forma de hacerlo nosotros hemos tenido hemos tenido bastante bastante aceptación desde desde el público en general precisamente por esto ¿verdad? porque incluimos tanto las colecciones científicas ¿verdad? como como estas estas plataformas donde la gente puede participar y se puede involucrar entonces definitivamente es una colaboración muy importante entre entre este tipo de plataformas ¿verdad? si me gustaría después yo no llegué a tu charla de hecho entré entré por accidente y vi que ya me estaban ya me estaban anunciando así es que pero pero seguramente me gustaría verla en general lo que sucede es que en las colecciones científicas la información se va a GBIF al Global Biodiversity Information Facility ¿no? se va para allá y de ahí por ejemplo la Conavio jala toda esa información pero lleva un proceso también de limpieza porque también esa información no está completamente limpia y Conavio tiene pues ya casi 30 años y todavía encontramos todos los días encontramos registros que están equivocados y son científicos o sea imagínate la gente se 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 preocupa por la ciencia ciudadana y qué pasa si un pues mis disculpas pero yo he encontrado ya que empiezas a mapear te puedo decir que he encontrado más de 100 100 errores en colecciones científicas entonces si la información de la que platicaste se va a GBIF finalmente aparecerá en la Conavio en el ciclo vida si no se va a GBIF sí me gustaría tener conocimiento de dónde está la información porque se puede conectar estas plataformas ya se desarrollan con aplicaciones de programación precisamente para que la gente coseche la información la jale a sus lugares y pida servicios todas nuestras plataformas son de código abierto y además ya tienen APIs para que la información sea cosechada entonces si la información de la que hablaste no se va a GBIF sí me interesa muchísimo este para que pues se se jalara directamente a estas plataformas muy bien una parte verdad muchas gracias una parte verdad de la información sí ya está incluida en GBIF pero nos faltan un par de instituciones que aún no no están pero eso está pendiente también verdad entonces muy probablemente van a estar recibiendo la información desde esa vía también muchísimas gracias sí creo que es un un trabajo una colaboración aunque no queramos verdad porque la información se va jalando y se va incorporando de todos modos en las bases de datos en las plataformas entonces cada vez si estamos conectados con esas plataformas pues esta va va a llegar a nosotros sí una cosa interesante que este que creo que es un elemento muy importante que tenía naturalista o hay naturalista y ya no lo tiene yo lo utilicé es que si tú seleccionas un registro tú puedes ver quién lo colectó y en qué colección está bueno anteriormente tenía el enlace al curador de la colección entonces yo corregí algunas algunas este registros sin ni siquiera saber nada sobre el grupo taxonómico pero pues había un registro que estaba fuera de lugar ahora sí entonces este le podías escribir directamente al al como se llama al curador y decirle oiga este aquí hay un chéquele no y generalmente pues son errores de dedo en las coordenadas o cuestiones de ese tipo este esa es la mejor manera para que para limpiar la información desde su origen porque si no lo que sucede es que se pierde en el caso de Conavio si no hay este manera de corregirla pues se elimina ese registro entonces se van perdiendo registros este ahorita en enciclovida uno puede escribir y decir oye a mí me parece que estos registros están fuera de lugar y se ponen en cuarentena se ponen en cuarentena hasta que son revisados y este y en muchos casos pues si son errores de de dedo sí claro que sí claro que sí Carlos yo yo he estado trabajando ahora muy de cerca con naturalista y algunas especies que yo trabajo bastante bien me he dado cuenta que si no están correctas pero ya me puse en contacto con ustedes para revisarlas perfecto muchas gracias pues ojalá hubiera más investigadores yo creo que los investigadores son los que se están tardando más en subirse a este tren de la ciencia ciudadana así es y ojalá y se subieran rápido yo creo que es una oportunidad precisamente para para dar a conocer la diversidad biológica que tenemos e incorporar a la gente al estudio de esta mientras más conoces precisamente más amas como dicen hay una pregunta desde el facebook Carlos con el confinamiento actual los registros y observaciones en las plataformas han disminuido o al contrario han aumentado cuál ha sido la experiencia pues mira esperaríamos que disminuyeran no lo han hecho afortunadamente han ido aumentando quizás lo que se ha reducido yo lo veo en mi propio caso es el tamaño de las observaciones cada vez son cada vez son este bichos más pequeñitos ¿no? que quizás antes no les ponías mucha atención pero ayer me di cuenta por ejemplo yo tengo una una azotea con un jardín para polinizadores y entonces tengo un proyecto de naturalista que los invito a que vean que se llama San Juan Miscuac en donde tengo como pues ya más de 200 especies y soy el primero soy el primer observador en México del abejorro carpintero lo cual apenas ayer me di cuenta pues son abejorros que vienen aquí a visitar las flores y he estado tomando pues cada vez insectos más pequeñitos que antes no les hacía mucho caso pero ahora en esta situación de pandemia en donde está uno limitado pues me ha ayudado a fijarme más en lo más pequeñito y así estamos ¿no? así estamos bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta de parte del público aquí en Zoom no las veo por el chat a través del del Facebook Janet hazme el favor Facebook YouTube puedes revisar si la última fue la que usted acaba de realizar a través de Facebook y dice Alexis es bueno guiarse del sistema de GVIF para usar los datos naturalistas algunos artículos hacen eso si o sea yo creo que los dos sistemas tienen sus ventajas y desventajas y los dos hay que usarlos con cautela así como decía Kalima que pues hay identificaciones que no están bien hechas también hay errores en el GVIF son millones de datos ¿no? entonces la gran ventaja que se tiene es que una vez que tú ves un mapa con los registros ya la distribución espacial de los registros es más fácil identificar problemas ¿no? empiezas a ver que bueno hay 80 registros de un lado y dos del otro pues aquí hay algo ¿no? y eso nos ha ayudado a limpiar las bases de datos por eso para todos los que usen enciclovida si ven algo raro escríbanos escríbanos porque eso se puede arreglar casi en tiempo real y antes era muy difícil imagínense revisar la distribución de 106 mil especies que son las que tenemos ahorita con nombre y apellido pues no es nada fácil pero también es algo fácil cuando se hace a través de crowdsourcing ¿no? si cada especialista revisara rápidamente las distribuciones podría decir no pues esto no esto está muy raro no tienen que decir está equivocado está raro y con eso ya la gente empieza a buscar pues por qué está raro ¿no? sí pues muchísimas gracias a nuestros dos conferencistas de hoy cerraron con broche de oro el congreso estudiantil el primer congreso estudiantil de la SMBC en realidad este y bueno está este congreso que está en el marco del primer congreso virtual de la sociedad mesoamericana para la biología y la conservación ¿no? esas fueron dos ponencias con las cuales quisimos cerrar este bloque de de ponencias estudiantiles y quiero pasarle la palabra a la coordinadora precisamente del congreso estudiantil la doctora Celia Selem quien nos va a hacer todo bueno nos va a contar cómo estuvo quiénes participaron cuántos participaron Celia por favor te paso la palabra si me pide la hola qué tal qué tal buenas buenas tardes a todos bueno me gustaría compartir una una presentación en la cual les voy a informar sobre lo ocurrido dentro del congreso esta fue una iniciativa de del capítulo México ante la posibilidad de un espacio para compartir las experiencias de de todo lo que ha hecho el capítulo entonces nosotros analizando un poquito qué podría ser de muy importante y de manera particular para los estudiantes decidimos organizar el primer congreso estudiantil de la SMBC a partir de esa iniciativa que salió de la junta directiva se la propusimos a los miembros de SMBC capítulo México y bueno todos estuvieron de acuerdo les pareció bien abrimos igual esta propuesta a los capítulos a todos los otros capítulos de la SMBC y bueno algunos estuvieron estuvieron de acuerdo en participar y promover este congreso nada más estoy viendo si ya se está compartiendo si me pueden decir si se comparte todavía no se bien todavía no aún no se comparte no bueno mientras esperamos este entonces a partir de esa iniciativa se ya se realizó la circular todo esto fue muy rápido realmente porque de hecho todo el congreso virtual fue muy rápido y en medio de todas las limitaciones que esto implicaba nos dimos a la tarea de realizar de organizar este congreso entonces yo lo que les quiero platicar un poquito es sobre los resultados que obtuvimos que a pesar del corto tiempo tanto para planearlo como para darle difusión al congreso y promover la participación de los estudiantes bueno realmente fue un corto tiempo y se lograron muchas cosas pero lo más importante es que se logró la participación de los estudiantes y que porque al final de cuentas esta sociedad mucho es para ellos ¿no? ¿Pueden observar algo ahorita de la presentación? No yo no puedo observar no sé si alguien puede observarla No, Celia no se ve nada ¿qué hacemos, Celia? ¿quieres enviármela y yo la comparto? ¿o quieres darnos los números? quizás sería la otra opción aunque no haya presentación cuéntanos cómo estuvo no está listo el número no se ve nada ¿qué haces? no ni 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 Celia está teniendo algunas dificultades con su internet, estoy viendo, ella ya no está conectada, entonces me pregunta aquí si la escuchamos, se salió realmente, no la veo en el, no la veo ya entre los asistentes, pero lo que podemos, ahí viene, lo que podemos hacer es, yo les puedo contar un poco, ah ya viene, ya viene, les puedo contar un poco, bueno, la iniciativa de hacer el congreso virtual, en realidad este año nos hubiéramos visto en El Salvador, en El Salvador hubiéramos estado allá, ahorita en estas fechas precisamente fulminando este congreso, sin embargo la pandemia, la pandemia nos hizo repensar y pues además cambiar todos nuestros planes y decidimos hacer este congreso virtual, el cual ha sido una muy buena experiencia, finalmente creo que hemos también abatido el récord para la mitigación de nuestra huella ecológica, no hemos viajado, no hemos viajado, todos los que viajamos a los países donde se dan los congresos, no hemos viajado, no hemos utilizado aviones, etcétera, entonces yo creo que también esa es una parte interesante de esta nueva situación, ¿no? Y que creo que también hay que valorar, esa es una parte que hay que repensar de cómo realizar este tipo de eventos. Ahí está la doctora Celia, vamos a ver si ella ya puede, ya está estable, más estable su internet, esa es la otra desventaja, ¿no? Esa es la otra desventaja, es como no tener visa, es decir, a mí me encanta esto porque finalmente se rompen fronteras, por un lado, ¿no? Pero también te das cuenta que hay nuevas fronteras, que hay nuevos límites, y los límites pues son técnicos, son quizás económicos porque no tienes el acceso a los equipos o al internet, ¿no? También hay esos límites que se vuelven evidentes, ¿no? Cuando viajas al país, bueno, pues puedes darte cuenta que necesitas el recurso también para pagar el avión, necesitas otras cosas. Creo que ahí está la doctora Celia, perfecto, los dejo con la doctora Celia, en un momento estoy con ustedes. Celia, no te escuchamos, no sé si tu micrófono está apagado. Celia, no te oímos. Celia, no te oímos. Celia, no te oímos. Vamos a intentar algo. Vamos a intentar que Celia nos hable por teléfono. Aquí está ella. Listo, por favor, Celia. No se escucha, Kalina. Dice que no se escucha, chiquilla. No se escucha. Si quieres me lo dices a mí al oído y yo lo voy repitiendo. ¿Cómo ves? Va. Venga. Bueno, pues es únicamente, quiero decir que fue un éxito el llevar a cabo esta ponencia, este congreso, tanto de las ponencias estudiantiles, como las ponencias magistrales, las conferencias magistrales que acabamos de escuchar y que le dieron realce a este evento. Entre los trabajos presentados se recibieron 25 propuestas. No concluyeron el envío. Tres personas y una no fue aceptada, pero no fue por la calidad, sino más bien por la temática que no fue apropiada para este congreso. Y bueno, también las dos magistrales que hoy presenciamos. Yo estoy cambiando aquí, ¿no? De acuerdo, fueron cuatro países de los que presentaron, de los cuales El Salvador, Guatemala, México y Panamá. Sí. Trece ponencias México, seis ponencias Panamá, una ponencia Guatemala y una ponencia El Salvador. Esas fueron las participaciones. Sin problema, sin problema. Sí. De las instituciones de Chihuahua y Panamá. Aquí podemos ver las instituciones que participaron, fueron 13 y hay una gran diversidad, Panamá hasta Chihuahua, entonces ocupamos todo Centroamérica en realidad, de norte a sur, ¿no? Se presentó en estas ponencias estudiantiles. Doctora Celia, ¿qué más decimos? ¿Quieres que lo vaya diciendo? Queremos agradecer como Comité Científico del Congreso Estudiantil a los estudiantes por su interés, su gran interés y participación y la calidad de sus trabajos, a los evaluadores y moderadores, muchas gracias también. También, evidentemente, al Comité Científico, al Capítulo México, a nuestros conferencistas magistrales del día de hoy, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los miembros de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Gracias a todos. Mil gracias. Pues gracias también a la coordinadora del Comité Científico, la doctora Celia Selem Salas. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo. Hasta luego, mujer. Bueno, pues, con esto queremos cerrar con broche de oro precisamente nuestro primer Congreso Estudiantil de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación. Les agradecemos mucho. Les haremos llegar sus constancias y reconocimientos vía correo electrónico y les recordamos que continuamos con el Congreso de la Sociedad Mesoamericana, el primer Congreso Virtual. Hoy en la tarde tenemos dos actividades, tenemos precisamente dos simposias, el Simposium Virtual Internacional Impactos de la Infraestructura Humanas sobre la Vida Silvestre en Latinoamérica y el Simposio Mesoamericano Manejo y Conservación de Citas y Formes. Y hay un lanzamiento de la campaña Loro Sin Frontera. Así que los invitamos a partir de la una y media de la tarde a continuar en las actividades del Congreso de la Sociedad Mesoamericana y mañana también continuaremos a partir de las nueve con el ciclo de ponencias, el COVID-19 y su impacto para la vida silvestre y humana en Panamá. Están invitados a estas actividades y los esperamos con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos. Amanta, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy, sus maravillosas charlas, a todos los estudiantes que están con nosotros y el público general, muchas gracias a todos. Nos vemos en un momento en el simposio. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I see trees of green red roses too I see them bloom for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue and clouds of white bright light bright last day bright last day dark, sacred night and I think to myself in a wonderful world ¡Gracias! 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 línea que dice breakout rooms y ahí si le apachan van a encontrar dos salas impactos de infraestructuras y manejo y conservación de citácidos ahí pueden poner ustedes join y entonces los va a llevar a su sala Perfecto, muchas gracias muchas gracias por el cafecito vamos a ver si tenemos variedad de café por favor, de Costa Rica de Colombia hace hambre ya yo creo que ya se los comieron todos y bueno Kalina para que conozcas una historia de un profesor que dio un curso, el de la SMBC creo que fue, si fue en Costa Rica en el 2001 llegó, bueno creo que no está por aquí pero si muchos se van a acordar de quien es entonces regresaron de campo y llegan a la sala donde daban el curso pero habían ido a la práctica de campo, llegan a la sala y encuentran unos bocadillos de súper lujo y llega el grupo hambriento después de haber salido a las 5 de la mañana a campo llegan a las 10 de la mañana y ven ese coffee y se lo arrasaron había hasta coctel y toda la cosa y cuando se lo acaban no está aquí pero es un expresidente del capítulo México así es y yo creo que Alberto lo conoce entonces yo no fui yo no fui y pues resulta que pues se acabaron el coffee y en eso llegan los de un banco era una institución muy importante que tenían su reunión ahí ese era el coffee de ellos o sea saquearon un coffee break de súper lujo con los dedos en la boca y me dijo muy rico estaba ¿verdad? delicioso ha sido el mejor coffee break que ha dado la SMBC parece banqueros este coffee break si no imagínate entonces pues bueno no dudo que si hay coffee o había coffee ahí pues ya llegamos y alguien entró antes a la sala de otro entonces es costumbre algo así que venían de alguna práctica de campo y ya arrasaron pues en la SMBC pasa eso pero somos amigos no nos lo pagan pues enseguida si todavía no se nos pagan bueno un abrazote nos cambiamos de sala si hay que unir ¿puedes grabar tú? ¿grabas tu sala? ¿y quién va? ya tienes la posibilidad de seguir transmitiendo ¿verdad? aquí al kit perfecto perfecto gracias no a ti hasta luego hasta luego mucho éxito gracias ¿dónde dijo que había que meterse para la sala o es aquí mismo? no 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 es aquí mismo al lado de donde dice record o share screen no sé cómo lo tengas tú Alberto hay un cuadrito hay cuatro cuadritos que dicen breakout rooms ah caray no es que no no los tienes tú no los encuentras bueno le voy a pedir a nuestro técnico el ingeniero Selva si nos puede apoyar mandándote a esa sala no sé si yo lo pueda hacer creo que no porque si junto tengo nada más el del libro hola buenas tardes si también a mí me pudieran enviar a la sala que pasa lo mismo Luis de acuerdo ahorita vemos cómo los envían para allá saludos muchas gracias por nada déjame ver si yo los puedo hacer yo también no puedo hacerlo yo a ver Alberto hello to record doctora ya estoy acá ah Robert oye hay quienes no les aparece el cuadrito ok no hay problema nada más dígame quién primero Luis Rangel Albert Luis Rangel primero Luis Rangel correcto Luis Rangel a dónde lo mandamos a impactos de las infraestructuras ok impacto de las infraestructuras listo ya se fue quién más gracias Alberto Alberto a dónde va el mismo todos van ahorita el mismo van a impacto todos van a impacto listo muy bien quién más Carlos pero a citas y formes a citas y formes no hay nadie ahorita Carlos vas a limpiar ahí sí Carlos Bonilla ¿verdad? Carlos Bonilla ok ok perdón el maestro Carlos Bonilla va a manejo y conservación ¿verdad? exactamente ok perdón adelante ¿quién más? Yamil tú te quedas acá por el momento Dora Durán a citas y formes correcto muy bien manejo y conservación muy bien adelante ¿quién más? Ernesto Ernesto se va se va también a citas y formes Ernesto ¿te vas de una vez? para empezar a transmitir de allá perdón Kalina ah sí perdón perdón que interrumpa es que me están preguntando ahí no estoy hablando desde la otra computadora no logro hacer el cambio y aquí están mis participantes del congreso para que aprueben sus presentaciones en esta entonces ¿y tú todavía puedes ir para allá? sí yo en la otra computadora ya estoy en la otra sesión pero ¿te quieres ir también con esta? ¿te quieres ir dos veces también? te metemos dos veces a la doctora Coral Pacheco Robert por favor mándale para allá sí sí a la Franklin Guardia también por favor para que me incluyan ok correcto un segundito por favor a Coral Pacheco ¿verdad? sí a Coral Pacheco 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 correcto muy bien que te mande ahorita y ya mandamos a nosotros sí por favor llega tú y organiza ya ok ¿quién más? Coguardia también al mismo ¿a Coral Pacheco? a Coral Pacheco ¿a Coral Pacheco? así es gracias adelante muy bien a Coral Pacheco a Estel ¿a Coral Pacheco? a Estel ¿dónde lo mando? a Coral Pacheco correcto ¿a Coral Pacheco? Ana Karen, anda por ahí Ana Karen Ana Karen No, aquí está Ana Karen también se va a impacto Ana Karen va a impacto Listo, está en impacto Ana Karen Perfecto Buenas tardes Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Mónica Retamosa, voy a el taller de infraestructuras también Perfecto, Mónica Cecilia, ¿dónde te mandamos? Hola, buenas tardes En la mata también hay impactos Correcto, impactos, ya está Gracias Adelante Todavía no me han mandado, Franklin Guardia, por favor Franklin Foguardia ¿A dónde va, perdón, Foguardia? Impactos Listo, ya está Está Ernesto Ernesto, Ernesto, te vas de una vez a impactos Se me hace que ahorita está hasta un poco lejos de su computadora Ok, está Gilberto En la mata, en la mata va a impactos, ¿verdad, Ena? Sí, por favor, gracias Por nada Listo, Ena El capítulo Nicaragua SMBC No lo veo que pase ¿Tiene algún problema? Él es Él es de Él es Ernesto Es Ernesto Capítulo Sí, entonces está en dos cuentas de Ernesto Está en dos cuentas Yo creo que sí Él nos está apoyando con la transmisión a YouTube Y él iría a citas y formes, en realidad, al manejo de Pero hay que ver cuál de las dos cuentas Y los dos, yo creo, no sé Yo creo que sí, ¿verdad, Ernesto? Porque como nos está apoyando con la transmisión Ok Yamel Usa una para una cosa y otra para otra Yamel también Yamel, yo creo que ahorita decide Quizás si se vaya en pactos, no sé Ok, manejo y conservación, nada más está Carlos Bonilla Y Y hay otra Dura Durán Exacto Ellos dos Bueno, ahorita que nos digan Yamel y Ernesto Si ya los vamos pasando Tom Languen Acaba de llegar Tom Hola, buenas tardes, Tom Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, por dicho Bien, qué bueno ¿A dónde te mandamos? Tenemos dos salas Citácidos, citasiformes O impactos de las estructuras Impactos de infraestructuras Dale, gracias Tom Bueno, mucho éxito Gracias Oye Robert, yo debería apoyarte en algo Porque aquí No se puede maestra Nada más el host puede hacer esto Ya, de acuerdo Bueno Si no, con mucho gusto le daría chambita Sí, no, me da pena Porque pues a qué horas comes tú No, no hay problema No, no, no Ya comimos Bueno Entonces yo me voy a comer Con su permiso Adelante, adelante No hay problema No hay problema Ando en mi celular Me echas un grito Ok, correcto Nada más falta Eduardo Y el CSMB C Y Samuel Córdoba Sí Samuel Córdoba Pero creo que no contesta Samuel Córdoba Hola Me acabo de unir Este Es que estaba probando El Cómo Cómo ingresar con mi celular Pero ya pude ingresar aquí en la computadora también Este Pero veo que es una sala Una sala aparte Yo voy al simposio de Impacto en infraestructura Correcto Muy bien Lo mando para allá Gracias Gracias, gracias Acaba de salir el mensaje Para que se transfiera Falta también Gilberto Pozos Pozo, perdón Buenas tardes Gilberto Muy buenas tardes Puede activar su micrófono En la parte inferior izquierda Del menú de Zoom Gilberto Gilberto ¿A qué área se va? ¿Va impactos? Correcto Gilberto Pasamos a infraestructura Listo Ernesto Ernesto No sé si andes por ahí Aquí ando estoy Hola Ernesto ¿A dónde te voy a pasar? Tienes dos cuentas, ¿verdad? Sí, así es ¿A cuál te paso? ¿Cuál de las dos? ¿O te vas a quedar por aquí? Tú dime Voy a preguntar a Calina A dónde voy Ernesto ¿Te acuerdas que habíamos comentado Que era con citas y formes? Los del kit de infraestructuras Ellos tienen la forma de grabar Y de transmitir Creo que era con citas y formes Que nos íbamos nosotros ¿Te acuerdas? Ok, manejo y conservación Entonces Sí, manejo y conservación Exacto A ti sí te aparece abajo Maestra, de este lado Dejo de transmitir en Face, ¿verdad? Sí No En Facebook sí Y nos vamos a citas y formes A transmitir en Face ¿Cómo podemos hacer eso? Va a ser ahí Ernesto, ¿no? Pero va a ser Sí Gracias 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 Enhorabuena Gracias Gracias ¿Qué buen trabajo? Gracias. 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 O si no, escribe en el chat, Gladys. Buenas tardes. Capítulo Nicaragua. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.